Y con D de Super 1. Muy bien, vamos a desarrollar la información para comentarles que el padre deseleccionado, Sergio Peña, él fue detenido por manejar, así parece, ¿no? Con alcohol en la sangre. Sí, pero lo extraño de todo esto, Mario, es que luego ha sido liberado y parece que los policías han recibido algunas represalias incluso también. Queremos conocer las aristas, tenemos la crónica completa. La ley es para todos, porque está suave. ¿Quién te ha dicho lo contrario? Yo respeto también. ¿Y quién le ha faltado el respeto? Nadie, no sé. ¿Quién le ha faltado el respeto? ¿Quién le ha faltado el respeto? Porque tú expresa que también con respeto. Tú no, usted, usted. ¿Por qué usted? Yo le he tratado de a usted, a ustedes, ¿ah? Los protagonistas de este nuevo caso bochornoso son Fernando Leopoldo Peña Murillo, padre del seleccionado peruano y su compañera, una capitana del ejército. ¿Usted qué grado tiene? Está cometiendo su oficial de tercera. ¿Ya? Su oficial de tercera. Parece que no le ha ido su problema. Usted no se ha identificado hasta ahorita conmigo. ¿Y por qué tengo que identificar? ¿No se tiene por qué identificar ante la policía? Una intervención policial que se dio en el cruce a las avenidas 28 de julio con vía metropolitana en Barranco. Luego que la unidad en la que iba a bordo la pareja tenga lunas polarizadas. Era la 1 y 20 de la madrugada cuando 12 afectivos policiales se encontraban patrullando la zona cuando la unidad del coronel del ejército, Peña Murillo, fue intervenida. Según esta parte policial, el conductor considerado como una persona civil y no como un coronel en actividad del ejército, tal como se muestra en este carnet, tenía aliento alcohólico, procediéndose con su inmediata intervención. Según este certificado de dosaje tílico, el resultado fue positivo, 0.96 gramos de alcohol por litro de sangre. Contemplándose en esta acta de detención el delito de peligro común, por presuntamente conducir en estado de ebriedad. Sin embargo, pasadas las 12 del mediodía, el primer despacho provisional penal disponía a la libertad del padre del jugador Sergio Peña. Hora más tarde, esta orden telefónica emitida por la región policial de Lima y firmada por el coronel Javier Eduard Infante Redilla, jefe de la división policial Sur 2, ordenaba que uno de los efectivos intervinientes, por necesidad del servicio y sin costo, sería trasladado a la unidad policial Yanga, considerándose para los agentes del orden involucrados como represalia. Los denunciantes exigen a la inspectoría la investigación correspondiente. Bueno, es un confuso incidente por donde se le analice. Ahora, la policía ha atrapado a un médico en el momento que se citaba con una menor a la que supuestamente indican en las conjeturas, estaba seduciendo por las redes. Sí, y él no tiene nada que negar porque justamente el video, cuando lo llegan a atrapar, él estaba sentado junto a la chiquita y le estaba dando un celular. Lo tenía en la cajita y se ve cómo se lo entrega. Vamos a ver el video. Bueno, vamos a comunicar en este momento al Ministerio Público tu detención, por ese delito que está acá por comunicar. ¿De acuerdo? Son las lágrimas de cocodrilo de este hombre que fue capturado cuando intentaba engatusar a una niña de 11 años, regalándole un celular. Es David Daniel Sandoval Neciozú, médico de profesión, quien ha aceptado que desde hace una semana conversaba con la menor. En este momento, ¿cómo se está haciendo detenido por el delito contra la libertad sexual a causa de menores de edad? Por favor, acompáñenme, por favor. Por favor, acompáñenme, señor. Apárese, caballero. Apárese, por favor. Ya. Ha estado en comunicación más o menos cerca de siete u ocho días, hasta que ya el día domingo logra él convencer a esta menor para que pueda encontrarse en el parque Kennedy. Este hombre que trabaja como médico emergencista en una clínica local había estado depositando dinero a la menor. Así fue que su madre lo descubrió. La respuesta que la niña le daba a la mamá era que eran unas propinas de algunos clientes que habían comprado su producto. El hombre de 33 años conoció a la niña de 11 en los alrededores del parque Kennedy, donde su mamá trabajaba como recicladora. Sí, le estaba haciendo depósitos de cinco soles, en una oportunidad de cien soles. Como la comunicación siempre fue a través del teléfono de la madre de la menor, el sujeto pretendía darle un celular para comunicarse directamente. Cuando fue capturado, se le encontró pornografía infantil. Dentro de las pesquisas, dentro de la cantidad de material que se había recabado, encontrar un USB. Un USB que al ser visualizado, con presencia de su abogado, la defensa técnica, el ministerio público, logramos darnos con la sorpresa de que tenía abundante material pornográfico. Aunque lo negó todo, incluso llorando, Sandoval Necio Sub fue detenido y se investiga si pertenece a una red de pornografía infantil. Mientras tanto, el Ministerio de la Mujer se puso en contacto para brindar el soporte psicológico a la niña. Mientras tanto, el Ministerio de la Mujer se puso en contacto para brindar el soporte psicológico a la gente. Música Música Bueno, lo que estamos viendo es una fiestita, una juerguita en un centro de salud, esta vez en Cañete. Se trata de una problemática que estamos registrando a menudo últimamente porque la ciudadanía está muy sensible a los horarios de atención de los centros de salud. ¿Qué ha pasado? Estamos hablando del Centro Materno Infantil de Quilmaná, donde en vez de atender a los pacientes se estaba realizando una fiestecita, como estamos viendo ahí, en desmedro de la atención de los pacientes. Entonces, evidentemente la población está muy preocupada porque lo que se ve es personal administrativo, remeras y médicos, donde bailan una canción conocida y muchísimas críticas, ojo, muchísimas críticas, porque se supone que la posta médica atiende las 24 horas del día, pero no es así, porque hay personas que van, le dicen que no hay atención y cuando se investiga, aparecen escenas como esta fiestecita, igual que la que conocimos ayer en Arequipa. Fernando Zavala está en el lugar allí en Quilmaná, en este Centro Materno Infantil Quilmaná, el cual en pleno horario de trabajo de su personal hace fiestecitas, ¿no? Entonces vamos a denunciarlo y Fernando Zavala nos trae los detalles sobre lo que está ocurriendo allí en Cañete. Buenos días, Fernando. Buenos días, René. Sí, efectivamente, tras conocerse este video, que data del 15 de septiembre, donde habrían suspendido, este personal de salud de este centro, habrían suspendido sus labores para realizar actividades que no están consideradas dentro del trabajo profesional médico. Esto ha sido tomado de muy mala manera por personas de este distrito, quienes de alguna manera han cuestionado la actitud de los profesionales de salud. Y no es cierto que esto funcione las 24 horas, porque hemos venido muy temprano a este centro de salud y solamente atienden a partir de las 7 de la mañana. Como verán, recién se ha iniciado la atención en este centro de salud. Aquí están los pacientes que están esperando por atención. Señor, buenos días. ¿Qué tal es la atención en este centro de salud? Ay, muy lento, no, no, nada apurado, así, así, señor. Muy lento, no es una aprehensión como normal, mucho demoran. ¿Qué le parece a usted ese video que se ha publicado donde se ven a los médicos y al personal bailando? Está mal, parece lo que han hecho, no está justo lo que hacen, así ven. Señor, buenos días. ¿Qué le parece a usted la atención en este centro de salud? Sí, yo te apuro a entender. Bien, ahí, bueno, en los pacientes que se atienden esta mañana, vamos a acercarnos un poco a la puerta principal para contarles dónde fue. ¿Hasta qué hora atienden, Fernando? En el papel 24 horas, pero en la práctica de 7 de la mañana, ¿qué hora? Hasta las 7 de la noche nada más, porque hemos venido muy temprano. ¿A 12 horas? Sí, 12 horas. Mira, este es el ambiente, René, donde se aprecia en el video a las personas que están bailando, ¿no? Este es el ambiente donde habrían dejado de trabajar los profesionales de la salud para hacer su pequeña reunión que data del 15 de septiembre. Ya el gobierno regional ha iniciado las investigaciones correspondientes para determinar las sanciones que amerita el caso. Ayer un grupo de consejeros, por ejemplo, han estado aquí en este centro de salud recabando información, ellos como fiscalizadores, para determinar el grado de responsabilidad que tenga tanto el personal que participó de esta reunión, donde incluso está la misma jefa del centro, que es la doctora Joyce Saavedra Goyes. Gracias, Fernando. Y... Sí. Gracias, Fernando, que nuestro corresponsal en Cañete nos venía dando los detalles sobre esta juerguita en un centro de salud materno infantil, nada menos que debería estar, de acuerdo a la resolución oficial, abierto las 24 horas, pero solo se ha abierto 12. Y dentro de esas 12 horas, tanto personal médico como administrativo se juerguea. Nadie está en contra de que los médicos y personal administrativo tengan momentos de esparcimiento, de recreación, pero en horarios que no son de trabajo, por favor, y tampoco en el lugar de atención a cientos de ciudadanos que claman por atención médica. Vamos a regresar con eso también más adelante. 7 y 17. Y ahora les contamos algo terrible. Un estudiante de mi universidad, la Universidad de Lima, cayó desde el cuarto piso de la casa de estudios que es Monterrico. Ahí la vemos. Según algunos testigos, la caída de este joven estudiante se produjo como resultado de una disputa de pareja. Al parecer, este chico habría intentado quitarse la vida. Sí, sería un intento de suicidio. A través de sus redes sociales, la universidad se ha pronunciado e informó que el estudiante recibió la atención médica inmediata y que posteriormente fue trasladado a una clínica cercana donde está luchando, está luchando por vivir y también la universidad dice que va a esperar el resultado de las investigaciones policiales sobre esto. Vamos con Mari y vamos con Julio. Y lo lamentable y preocupante sobre este tema de la universidad es la cantidad de violentos videos que han salido luego, ¿no? Exigiendo ver el material, exigiendo ver los videos, exigiendo burlándose incluso de lo que ha pasado, dejando entrever que el tema de la salud mental está por los suelos en nuestro país en todo tipo de estratos sociales. Sí, por supuesto, porque estaban, tú abrías tu celular y salían los videos uno y otra vez, ¿verdad? Súper, olvidás hecho el tema, lamentable, más aún por el morbo de quienes también están viendo, porque te aparece, porque estás viendo ahí. Sí, no, pero han salido videos también de gente grabándose, de alumnos de otras universidades, pidiendo el video, que los roten, burlándose y todo lo demás. Es un tema realmente de espanto, espeluznante, hoy por hoy entrar ahorita a las redes con este tema y todo lo que sale allí. Vamos a pasar a otras informaciones, porque una mujer de nacionalidad extranjera actúa como, prácticamente, delincuencialmente, ¿no? Y como representante de bandas llaneras también. Sí, dicen que todo esto es por la lucha del dominio de Rizzo, ¿no? Ahí en Lince. Vamos a ver qué está pasando. ¡Maldita, me voy a poner maldita con todas! ¡No las quiero aquí! ¡Maldita! Una guerra de tacones, curvas y transparencia se ha desatado en las inmediaciones de Rizzo. Exuberantes damas de poderosos atributos y diminutas prendas que no permiten que nadie les quite a los clientes. ¡Eso, ponga el respeto y no se ponga ahí, maldita! ¡Maldita! ¡Maldita! Vea, por ejemplo, la bravura de esta curvilina transexual venezolana llamada Amaranta, quien, armada con una piedra, se le va encima a su rival y la lanza al suelo. ¡Maldita! 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 Hay algunos videos donde se ve a esta persona ejerciendo el dominio territorial y someten a cobros extorsivos para una línea de ciudadanos extranjeros. ¡Maldita! ¡Me voy a poner maldita con todas! ¡No las quiero aquí! ¡Maldita! Y es que esta es la nueva forma de estas organizaciones extranjeras para disputarse el territorio de Rizzo con mafias nacionales, quienes han vuelto con otro nombre a recuperar los dominios que juran siempre fueron suyos. Primero, los rezagos del tren de Aragua, ahora representados por los hijos de Dios, liderados por los sinietros criminales irrecuperables, conocidos como los meizos. Estos sinietros personajes tienen una serie de personas adentro a esta trans, que es la que sometía en el espacio que ellos le habían ubicado a estas personas y les cobraba el dinero que posteriormente le entregaba a ellos a través de diferentes recaudos. Y es que no es casualidad la reciente muerte de una mujer en la puerta del Mercado Lobatón. Las investigaciones policiales han determinado que Milenka Coraquillo Viedo trabajaba en un inicio junto a Maranta, cobrando los cupos a las meretrices para llenar los bolsillos de los mellizos. ¡Eso es porque se vete y no se ponga el maldito! ¡Maldita! 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 Pero luego Milenka se pasó al lado de la organización peruana denominada Somos Nosotros, traición que Lampa Llanera no perdonó. Una guerra sin cuartel, teñida de sangre y plomo, donde feroces mafias no están dispuestas a ceder. Son las 7.22 minutos y una mujer que era amenazada por prestamistas del Gota a Gota fingió su propio secuestro, esto para despistar de una forma a los extranjeros. Pero sus planes se terminan desbaratando cuando la policía la halló por el GPS que tenía el celular, vean. Acudieron a este hotel a fin de desbaratar el supuesto secuestro de una mujer a cargo de los temibles prestamistas del Gota a Gota. Sin embargo, la policía de Huacho quedaría sorprendida al descubrir lo siguiente. Se entrevistó con la recepcionista del local, que manifestó que efectivamente le enseñaran las fotos de la señora e indicó que se encontraba alojada en ese hotel, que había llegado a ella sola. Fue el esposo de la sindicada plagiada quien efectuó la denuncia. Gracias al GPS del celular de la esposa, los agentes llegaron al lugar donde supuestamente estaba hallando la Sani Salva. Según se supo, la mujer viene siendo amenazada por tres ciudadanos colombianos a quienes les adeudaría un préstamo tal como muestra esta cámara de seguridad. Los extranjeros fueron intervenidos, pero dejados en libertad ante la falta de pruebas. No se descarta que en su desesperación la mujer habría buscado ocultarse. Ahora la protagonista de este evidente falso secuestro también está bajo investigación. Bien, ahí estamos viendo unas imágenes a las 7 y 24 de lo que está padeciendo ahora un niño, un pequeñito, que ha terminado siendo mordido por un perro. Están indicando de que hace unos días atrás, exactamente el 27 de septiembre, es mordido y ahora corre peligro y que le tengan que amputar el dedo. En realidad la está pasando sumamente mal. Claro, porque dice que cuando le mordió el 27 de septiembre el perrito, que estaba caminando tranquilo y el perro le ataca, es que le llevan a una posta y en esta posta le colocan en el dedito una suerte de aguja para poder sostener el hueso del dedito que estaba mal, pero parece que no ha funcionado muy bien. Hicieron una limpieza y hasta ahí llegó el tema. Pero bueno, el problema es, ¿este dedito habría que amputarlo o no? Ellos temen eso. Ellos no quieren. Ellos quieren que se recupere, ellos quieren que obviamente toda una junta médica lo atienda para que le puedan salvar el dedo al niño. Y precisamente Rosa María Cabrera, nuestra compañera, ha llegado a este lugar y tenemos algunas indicaciones de cómo está el tema médico. Rosa, ojalá que puedan salvarle el dedo. Bienvenida, cuéntanos. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Julio, Mari, esto es indignante. El menor, este chiquito, tiene ocho añitos. Este perro se encontraba en la calle y es responsabilidad completamente del dueño cuidarlo. No le ha importado al señor justamente que su perro es bravo, lo ha tenido suelto en la calle y el pequeño había salido simplemente de casa, estaba caminando, correteando y el perro le ha mordido en el dedo. Su dedito pequeño, el último dedo, es el afectado. Ahora, ¿cómo se encuentra? Si ustedes estuvieran acá, podrían ver también que el dedo está de color morado, prácticamente infectado con materia. Y además la señora está asustada, aquí tengo a su tía, la señora Marta, porque no sabe qué más hacer. En el hospital Sergio Bernales, aquí en Coyique, no le dan la atención. Le dicen de que el niño, bueno, como tiene CIS, no le puede cubrir las medicinas. Ella se siente muy molesta y queremos realmente escuchar, señora, qué es lo que está pasando, qué es lo que usted necesita. Buenos días, gracias por la ayuda. Yo verdaderamente lo único que necesito y quiero es la ayuda para mi sobrino, que el dedo, no le vayan a imputar, porque de un inicio se dijo que le querían sacar el dedo, que no se le vaya a infectar peor, que no se le vaya a cangrenar y se le complique la situación. Hasta el momento ni siquiera le han puesto esa vacuna antirrábica, no sabemos si el perro está vacunado o no. Los dueños no se han querido hacer cargo del total. Nos han dado un poquito de cosas, se molestan, gritan, que nos están regalando los medicamentos, las cosas. Y aquí en el hospital, desde que hemos venido, nos están peloteando a mi hermana, que tiene a su bebita en brazos, no la han querido atender, la pelotean, le han limpiado la herida y lo mandan, no le han dado la pastilla, la medicina completa. Señora Marta, cuéntenos un poco para que el público también comprenda y conozca un poco de esta historia, qué es lo que ha dicho el doctor, de qué manera lo están atendiendo al niño, porque vemos que le han colocado un aguja en el dedo. Eso dice que es como un cabestriño. Yo ayer he sacado la placa, el hueso prácticamente lo tiene roto, una parte del dedo encima, por eso que está encogido. Ahora, los médicos, desde que inician, ha entrado a, ¿cómo se llama?, emergencia, no lo están atendiendo como debe de ser, él debería estar hospitalizado, o por la gravedad del caso, nos están peloteando de forma ambulatoria. Vaya, venga, ni siquiera el tratamiento completo nos han dado, a mi hermana no le han dado las medicinas para que le dé correctamente al niño y su salud está pegada. Y aquí estamos viendo la placa en estos momentos, Mari, Julio, ustedes observen, es su dedo meñique, el más pequeñito, ahí está. Estamos observando cómo tiene una fractura prácticamente de ese dedo y le han colocado una aguja provisional. Dicen que esa es la forma de tratamiento. Seis semanas tiene que tener esta aguja, mientras tanto el niño está con fiebre, con dolores, con vómitos, y encima la herida se le está infectando cada vez más. Señora, ¿cuál es ese pedido urgente que usted necesita del Hospital Sergio Bernal? ¿Ese enfática para que la puedan escuchar? Yo quiero que lo atiendan al niño nada más, yo quiero que salve su manito, que le den una atención como debe de ser, no que me tenga así, peloteando. ¿Cuál es el nombre de esa persona, del dueño del perro? ¿Y quiénes son, Rosa? Son vecinos. ¿Quién es él? ¿Quién es su nombre? A lo que me he preguntado por ahí es el señor José Ingunza Estela, es el señor dueño de la mascota, pero ayer casualmente fuimos a poner la denuncia a la comisaría con mi hermana y el señor no se quiere hacer cargo, está molesto, y está que le echa la culpa a otros animales y los vecinos de ahí también le hacen cargamotón al niño, que no tienen... Rosa, pero una precisión, es un vecino, ¿qué raza es el perro? Escucho, Julio. ¿Es vecino, esta persona es vecino, ¿qué raza es el perro también? ¿Es bravo? Es un perro chiquito, pero es un schnauzer, dijo que es su nombre. ¿Schnauzer? Es un bajito, blanquito, schnauzer, me dijo el señor. Ni siquiera es un perro bravo, entonces, pero al parecer, ¿cómo es que ocurrió este suceso, no? O sea, el perro estaba suelto, usted nos comenta... Pero estaba sin correa, ¿no? Yo desconozco si es muy bravo, ellos dicen que es mansito, pero para que le haya hecho la gravedad de la lesión que tiene mi sobrino, no es tranquilo. Hola, María y Julio, no podemos dejar a la señora sola porque no tiene ni para los medicamentos, tenemos que dar el número de IAPE también para que la gente de buen corazón, para los televidentes que justamente se solidarizan con el niño, puedan escuchar. Por favor, señora, dos veces repite el número. 922-910-543. 922-910-543. Muchas gracias a las personas que nos puedan apoyar porque es un momento muy triste y yo no le deseo el mal a nadie y solamente quiero que el niño mejore nada más. El niño necesita apoyo. Realmente, Julio, ojalá puedan solidarizarse, medicinas, atención y sobre todo, hasta quizás una operación de parte de los doctores de aquí del hospital Sergio Bernales, así que hacemos un llamado una vez más para que puedan atender al pequeño. Gracias, Rosa. Acá abajo está el número de IAPE de la señora, no se preocupe, obviamente para las personas de buen corazón hay que salvarle el dedo al niño, pero el llamado también a la gente del hospital, por favor, ponerle mayor atención, ayudarle a la señora, ¿no? No puede ser que, bueno, no tiene sí, no te atiendo, tiene, o sea... Mira, estoy segura que a esta hora, 7.30, ahí en el hospital Sergio Bernales lo están viendo, así que ustedes saben, ahí la señora está en la puerta de emergencia, quizás podrían acercarse, ¿no? En el puente, que se acerquen para que haya un contacto o a través de nuestro WhatsApp, ¿no? Para que haya un puente con ellas también y puedan ayudarle, señora, que tenga tranquilidad. Exactamente, 7.30, le vamos a dar seguimiento a la noticia, René tiene más ahora. Gracias, compañeros. Regresamos a la inseguridad ciudadana, un ladrón con alma de acróbata, digamos. Regresamos, nuevamente demostró su pericia ejecutando piruetas para robar. Saltó sobre el mostrador en una botica durante un asalto. Las cámaras registraron. No es la primera vez que actúa con esta agilidad durante un robo. Como salta, ¿no? ¿Qué tal la agilidad para el crimen? Y, caso contrario, un inexperto, otro inexperto delincuente, se le escapó un tiro durante un asalto en un negocio. Felizmente no hubo heridos, aunque los zampones se fueron con todo el botín. Se salieron con la suya, pero se le escapó un tiro que, felizmente, no le cayó a nadie. Y la policía interviene un taller mecánico que, en el fondo, era un deshuesadero de vehículos robados y cuyas autopartes terminaban en San Jacinto y en las 50, que son estos sitios donde se comercializan autopartes y que siguen funcionando, a pesar de que la policía nos muestra operativos de vez en cuando, siguen funcionando y no van a dejar de funcionar. Esos son unos de los aspectos que no nos explicamos. Ya se sabe dónde están, dónde funcionan. Bien, información en vivo. Cambiamos completamente de tema y nos vamos a la fe. Nos vamos a la fe. Porque, como se sabe, este sábado se inicia el primer recorrido del Señor de los Milagros y la Municipalidad de Lima tiene un plan. Tiene un plan con todas las calles, avenidas que se van a utilizar en este, como se dice, recorrido procesional. Y Steve Romero está allí y nos va a traer todos los detalles para que usted, fiel, feligres, tome sus precauciones. Adelante, Steve. ¿Qué tal, René? Muy buenos días. 7.32 de la mañana. Hemos llegado hasta el frontis de la iglesia Las Nazarenas en el cercado de Lima porque hoy se han presentado oficialmente los recorridos de la imagen del Señor de los Milagros, además del plan del desvío. Esto va a ser un trabajo conjunto de la Policía Nacional del Perú y personal de la Municipalidad Metropolitana de Lima, así como el Cuerpo General de Bomberos. Para esto, por ejemplo, la Policía Nacional ha dispuesto de 1.578 efectivos a lo largo de los cinco recorridos. Además, la Municipalidad de Lima también ha dispuesto la presencia de más de 1.500 miembros de su personal, de los cuales 1.000 serán serenos. Aquí podemos observar, por ejemplo, la ruta del primer recorrido que se va a realizar justamente este sábado al mediodía. La imagen del Señor de los Milagros que descansa aquí en la Iglesia de las Nazarenas saldrá por la avenida Emancipación y recorrerá todo el Girón, Chancay, hasta Conde de Superunda para hacer o detenerse en la Iglesia Santa Rosa de Lima y luego volver hacia su lugar inicial. Este recorrido tardará aproximadamente nueve horas. Ahora, queremos que el público también entienda que al ser el día sábado va a haber un plan de desvío. Hay que saber, hay que conocer un poco más sobre lo que estará, se podría decir, clausurado por esos días. Toda la zona morada, como vemos, que va desde el Girón Angaraes, por un lado, hasta el Girón Cayoma, no va a tener acceso a los vehículos. Aquellos autos, aquellas personas que vengan, por ejemplo, desde Lima Norte, desde el RIMAC, desde San Juan Lorigancho, van a poder venir por toda la prolongación Tacna y tendrán que desviarse hacia la avenida Francisco Pizarro en el RIMAC o en la vía de evitamiento en el cercado de Lima para poder bajar por todo Caquetá y Alfonso Ugarte. Y de ahí recorrerán y continuarán su recorrido. Acá tenemos justamente la señora Elvira Moscoso, ella es gerente de movilidad urbana, para que nos explique un poco más, disculpen que me cruce, todo el plan de desvío para este sábado. Ojo, primer recorrido del señor de los milagros este sábado al mediodía. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, hemos tenido un mes intenso de trabajo con la Policía Nacional de Tránsito, con la ATU, para generar un plan de desvíos que pueda satisfacer a todos los asistentes. Como vemos, si venimos de la zona norte de Lima, cuando entramos por la avenida Prolongación Tacna, hay que hacer un desvío en Francisco Pizarro, para luego entrar a Caquetá, Alfonso Ugarte, Nicolás de Pírola y continuar con su recorrido. Otra opción, si venimos por Prolongación Tacna, será agarrar evitamiento, igualmente Caquetá, Alfonso Ugarte, Nicolás de Pírola, Garcilaso de la B. Esto es en el sentido norte hacia el sur de Lima, para evitar la zona de influencia del área de cierre. En el sentido contrario, si vamos a venir de la zona sur, Garcilaso de la Vega, tenemos que entrar por Nicolás de Pírola y en sentido contrario, iremos por Alfonso Ugarte, Caquetá, para poder entrar por la avenida Los Próceres hacia la zona norte de Lima. Esto permite que tanto el transporte público como el transporte privado, eviten entrar a la zona de influencia que va a estar cerrada varios metros más atrás del recorrido, que ya, como conocemos, se centraliza en el centro histórico. Algo importante, el recorrido del Señor de los Milagros arranca al mediodía, pero este cierre, ¿desde qué hora se va a dar? ¿Desde qué hora se podría hacer suspendido el tránsito por esta zona? Sí, esta zona de influencia que va a estar cerrada por la Policía de Tránsito aproximadamente es desde las ocho de la mañana, así que es conveniente evitar concentrarse en lugares donde va a estar mucha congestión de tránsito. Perfecto, muy bien, gracias, palabras de la señora Elvira Moscoso. Ahora tenemos al general Roger Pérez, que él es, bueno, el jefe de la dirección Lima, o la región Lima, que va, como podemos observar, a movilizar a más de 1.500 efectivos de la Policía Nacional del Perú. General, muy buenos días, bienvenidos a TV Noticias Edición Matinal. ¿Cómo va a ser el trabajo de nuestra Policía Nacional en estos recorridos del señor de los Milagres? Buenos días, durante los cinco recorridos que va a tener la Sagrada Imagen, vamos a disponer de 1.578 efectivos. Estos efectivos van a desplazarse junto con la imagen y van a estar ubicados en lugares estratégicos. La policía no solamente va a disponer de personal uniformado, también vamos a tener personal de civil, de tal forma que se mimeticen en la multitud para poder identificar, capturar y detener a aquellas personas que indebidamente pretendan apropiarse de algún bien ajeno de cualquiera de los feligreses que se encuentran acompañando la Sagrada Imagen. Ahora, también vamos a tener 10 ambulancias de la Sanidad de la Policía que también van a estar ubicados para que cualquier persona que se sienta mal de salud pueda acudir a estas ambulancias. Vamos a tener un helicóptero que va a sobrevolar también todo el recorrido, de tal forma que la seguridad va a ser integral y vamos a tener siempre presente de que la población que desee el apoyo de la policía estará siempre un policía cerca a la multitud. Perfecto, y para continuar el tema de la seguridad, disculpe señor José Soto que de momento lo haga esperar, pero tenemos al señor Abdul Miranda, él es gerente de la Ciudad Sudana, que también participa en la Municipalidad Metropolitana, al costado del señor Casaretto, a quien también saludo, con las cámaras de seguridad y personal de Serenazgo también. Así es, tenemos un especial encargo de nuestro alcalde de Lima, Rafael López Aleaga, de que toda la corporación municipal de las diferentes áreas operativas de la Municipalidad, somos alrededor de 1500 personas que vamos a participar en esta importante fiesta religiosa, fiesta de fe, donde vienen miles de fieles y hemos coordinado con la hermandad del señor López Pilar o sacarlo del señor Soto para brindarle todas las garantías necesarias. Ustedes pueden ver desde el área de limpieza de la Municipalidad, fiscalización, defensa civil, serenazgo, las ambulancias de los hospitales de solidaridad. Todos vamos a participar de manera conjunta con la Policía Nacional para desarrollar de una manera normal, sin ningún incidente, esta importante fiesta religiosa del señor López Milagros. Tenemos una pregunta desde estudio. Adelante, René, te estoy escuchando en estos momentos. ¿Hay algún aplicativo que va a poner la Municipalidad a disposición de las personas, de los fieles? A ver, en esta oportunidad se está poniendo la tecnología a servicio de los fieles. ¿Hay alguna aplicación por la que la gente pueda ver de repente recorridos, puntos de emergencia, algo así? En la hermandad del señor López Milagros, acá le puede explicar el hermano Soto para que les pueda explicar sobre ese tema. El señor Soto, que él es el encargado de la hermandad del señor López Milagros, buenos días. La tecnología, ¿cómo la ponen a disposición del ciudadano que viene pues con su fe a visitar al señor López Milagros? Mire, en todas las páginas de lo que es Canal HN, en la página de la hermandad del señor López Milagros van a estar los recorridos e igualmente vamos a ir anunciando cómo y por dónde estamos a la hora que comenzamos el recorrido. En tiempo real, sí. Para que todos los fieles se puedan llegar y acompañar la sagrada imagen. Importante esta información, René, ya lo saben, pueden ingresar a las páginas del señor López Milagros de la hermandad para que puedan ver los recorridos y el mismo día de estos pues ustedes vean en vivo por dónde se encuentra la imagen y puedan acompañar al señor de los milagros. Sensacional la fe y la tecnología de la mano. Gracias Steve Romero, ya lo sabe, empiezan los recorridos profesionales del señor de los milagros y María y Julio lo saben muy bien. Sí. Adelante con ustedes. Bueno, yo voy a esta procesión desde que tengo 11 años. Mi papá me... Igual es lindo, la verdad es un momento muy emotivo, ¿no? Que uno se encuentra con su fe y en realidad ojalá que todo sea tal cual el plan que tiene la municipalidad, ¿no? Seguro con más de 1.500 policías que va a seguir usted el recorrido por el lab que tiene la hermandad de los milagros, ¿no? Ahí estaremos. Claro que sí. Y esto del lab además sale en pandemia, ¿no? Donde recuerdas que los fieles después no pudieron ir. Incluso se hicieron recorridos virtuales. Claro, había un dron. Ese tenía un dron que iban mostrando también. Exacto. Bueno, vamos a decir todas las incidencias definitivamente. Ahora cambiamos de tema. Un hombre mordió la mano de la persona, el sujeto, el hombre que lo ayudó y le dio techo durante más de 7 años. Pero, ¿cómo le mordió la mano? Es un eufemismo, Lo que pasa es que le robó las joyas, todo lo que tenía en su negocio y eso se había valorizado de más de 32.000 dólares. Imagínate eso. Vamos a ver. Traicionó la confianza del hombre que le había dado trabajo durante más de 7 años y que le había permitido vivir en su casa robándole más de 32.000 dólares en joyas, láminas de oro y moldes para la fabricación de las mismas. Sigiloso, astuto y con una sedia avaricia, Luis Enrique Vicente Melo ingresó al taller en el que trabajaba en horas de la madrugada del pasado miércoles. Día en el que aprovechó para llevarse varios de los materiales con los que fabricaban joyas de oro y plata. Minutos después lo vemos saliendo infragante con una mochila en la espalda en la que llevaba el cuantioso botín. Desde aquel momento no se supo más de Vicente Melo. El dueño del taller de joyas, Pablo Franco, confió ciegamente en este hombre dándole alojamiento en su casa, comida y trabajo seguro todos los días y así es como le pagó. robándole lo que tanto esfuerzo le costó conseguir. Y bueno, voy a buscar la llave original para yo poder abrir y veo mis cosas que no están. Y no está el oro laminado y no están las joyas de compostura. Artículos para la fabricación de joyas como estos moldes para estampar valorizados en más de 400 soles cada uno y láminas de oro con exorbitantes precios en el mercado. Y se la denuncia, ¿no? Y esta no ha habido. Todas sus familias lo están buscando personalmente y yo también lo estoy buscando porque me ha dejado sin nada. Lo único que exige este hombre a los agentes de la de PINCRI de Carabahillo es que capturen a Luis Enrique Vicente Melo para que no le vuelva a engañar a otro confiado empresario tal como le ocurrió a él. Muy fuerte, muy fuerte. No se puede confiar en nadie como lo veníamos analizando. Literal, 32 mil dólares imagínense ustedes, ¿no? Bueno, 7.43 vamos ahora a una pausa comercial pero al volver bueno, es que no falta nada para el corte masivo de agua y Luis Sánchez está ahí justamente viendo estas novedades que trae San Juan de Lurigancho. Me encuentro acá en San Juan de Lurigancho yo quiero que vean estas cisternas que están aquí atrás mío estas son dos de las diez cisternas que va a hacer va a dar la municipalidad de San Juan de Lurigancho como un plan de acción para ayudar a los vecinos que no tengan agua en esos dos días cómo van a ser dónde van a estar eso lo vamos a saber más adelante con el alcalde del distrito muy bien estamos listos para el corte o no lo vamos a hacer más adelante pero también vamos a estar con Henry Rumiche que te encuentras en donde un adelanto cómo están compañeros efectivamente este corte es inevitable ya todos están avisados pero hay que dar recomendaciones justamente para el correcto almacenamiento del agua qué es lo que deben hacer supuestamente por estos cuatro días que no va a haber el agua cuáles son las recomendaciones cómo es que se debe almacenar con todo eso vamos a regresar en instantes muy bien vamos a regresar con esto pero también con esto es que ha llegado la locura del turrón qué rico Carlitos Medina lo sale muy bien y hay tremenda cola Carlos cómo estás un adelanto compañeros qué tal así es estamos ansiosos ya porque en breve en breves minutos se comienza a abrir la puerta de aquí de los turrones Joel estamos en el distrito del Callao en la provincia del Callao y que ya en breve mira hay una gran cantidad de cola de personas que hacen digamos están haciendo cola desde las cuatro de la mañana pero en breve compañeros regresamos enseguida para probar también uno de estos famosos turrones Joel ay 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 muy bien octubre motivo de engordar un poquito con los suculentos turrones con esto mañana y estas imágenes son impactantes sin duda qué duda cabe porque corresponden a un accidente a un choque que trajo como consecuencia una adulta mayor herida vemos como un carro irrumpe a toda velocidad se pasa la luz roja esto en Ate en dos avenidas de Ate y choca impacta con otro vehículo y está el impacto y las esquirlas van a parar al cuerpo de esta anciana de esta anciana la señora había salido a comprar dulces y golosinas para ver películas con sus nietecitos y de pronto se encuentra con esta imprudencia pero lo peor de todo es que se ubicó al conductor que ocasionó el accidente y no se quiere ser responsable de nada y ahí vemos a nuestra compañera Jacqueline Martínez con esta señora que no le está pasando nada bien más aún si es que no tiene ninguna respuesta empática por parte de aquel que ocasionó este accidente adelante Jacqueline así es realmente molesta indigna porque las imágenes son bastante contundentes este irresponsable llamado Freddy Quispe Freddy Quispe Santos se pasó la luz roja y la señora Mari si no hubiese sido por su hijo otro hubiese sido el destino porque miren ustedes cómo es que el fuerte impacto y todas las esquirlas los restos de los autopartes fueron a parar a sus piernas la señora Mari tiene dos fracturas dos fracturas de tibia y que tiene que ser sometida a una intervención quirúrgica porque solamente uno de los vehículos involucrados se ha hecho responsable y ese SOAT ese SOAT René ya llegó a su top y aquí tenemos los certificados tenemos los documentos se señala el diagnóstico de la señora Mari y lamento señora la señora nos comentaba señora Mari qué le ha podido decir a este hombre lo han podido ubicar a Freddy Quispe Santos o simplemente es como si se lo hubiese tragado la tierra sí sí lo han podido ubicar pero dicen se va a ser responsable pero la verdad que no no sé si si va a cumplir no entiendo entiendo y quisiera por favor volver a ese momento usted nos comentaba hace instantes nada más que si no hubiese sido por su hijo otro hubiera sido su destino sí sí ¿a dónde iba? ¿dónde venía? ya íbamos a su casa porque mi hijo no más vive al frente sí ya estábamos de regreso a su casa ya Jacqueline sí lo que pasa es que la señora al ver las imágenes se ha impactado nuevamente porque es es totalmente comprensible pero acá me acompaña su hija ¿cómo estás? por favor ¿cuál es el diagnóstico por favor de la señora? sí ¿cómo estás? por favor si nos podrías ayudar con el diagnóstico exacto de tu madre porque ella tiene las dos piernas enyesadas no es ni siquiera vendas es un yeso exacto perfectamente lo que tiene mi mamá y el doctor que nos indicó aquel día es que mi mamá tiene fracturas prácticamente bueno es una fractura que es prácticamente en médica los médicos lo llaman así pero es prácticamente que está rota su pierna y la rodilla izquierda que también tiene otra fractura son prácticamente dos fracturas por eso es el motivo de que mi mamá tiene pues no enyesadas las piernas porque ella no puede inmovilizarla porque ha sido por eso que también se le ha operado ahora hay que tener en cuenta René se le ha operado la señora tiene la señora Mari tiene 68 años y ya ella antes del accidente tenía alguna dolencia o algo no no para nada mi mamá ella era una persona sana tranquila y incluso ella tomaba sus vitaminas porque como cualquier persona adulta no tiene que ya tomar ya vitaminas y todo pero no 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 ella era una persona sana hacía sus cosas salía hacía sus actividades totalmente normal como cualquier otra persona que ustedes han podido comunicar con este señor Freddy Quispe Santos exacto mi hermano es el que estuvo como somos cuatro hijos claro cada hermano no ha estado viendo un tema otros temas y en el caso de mi hermano él ha estado viendo acerca de los papeleos el señor simplemente quiso dar cuatro mil soles que prácticamente esos cuatro mil soles pues no va a cubrir un tratamiento porque mi mamá aparte de eso tiene que tener tratamientos terapias prácticamente que son y esas terapias pues no son tampoco tantas y a tu mamá le falta entiendo aún más intervenciones quirúrgicas exacto ¿a cuánto ascienden? aparte de eso bueno todavía el montón no te podría si no lo tengo no te podría decir exactamente pero como te digo sí ese es un proceso muy largo es un proceso bien largo que mi mami pues no se va no se va a tardar un mes ni dos meses es prácticamente prácticamente como será dos años porque es tiene esta ahorita está prácticamente como la ve usted inmovilizada entiendo René tienes una consulta acá ya te escuchan toda nuestra solidaridad con aquella familia y vamos a estar muy atentos al caso pero una pregunta tiene que ver con el SOAD dijiste que llegó al tope y eso perturba ¿cuál es el tope del SOAD en este caso? ¿qué pasó con el SOAD? ¿cómo actuó? bueno se tenía que cubrir dos SOAD pero ahorita solamente por el momento se está cubriendo un SOAD nada más pero que también claro que no está ¿cuánto fue el monto de ese SOAD? ¿del SOAD que sí se hizo responsable? ¿el SOAD? más o menos porque claro te comento ahí las imágenes René dan cuenta de que son el impacto de dos vehículos ¿verdad? uno el que se quedó en el lugar ese entendemos es el que se activó y tuvo pues un monto tope de entre 18 mil a 20 mil soles aproximadamente sin embargo dada la situación de la señora Mari increíble esto en realidad no es tan increíble suele pasar suele pasar que no sean responsables los que cometen este tipo de imprudencias que terminan en estas consecuencias Jacqueline muchas gracias toda nuestra solidaridad reitero y vamos a estar atentos al caso vamos con Julio y con Mari quienes también están preocupados por el tope del SOAT el tope del SOAT o sea si el accidente es más grave te fregaste exactamente lo único que faltaba también con estos temas controversial por donde se le analice ahora tenemos más información para compartir si a las 8 de la mañana les comentamos que el padre del seleccionado Sergio Peña él ha sido detenido por manejar con alcohol en la sangre si bueno ahora después ha sido liberado que es lo que pasó en realidad conózcanlo en la siguiente crónica los protagonistas de este nuevo caso bochornoso son Fernando Leopoldo Peña Murillo padre del seleccionado peruano su compañera una capitana porque el ejército una intervención policial que se dio en el cruce a las avenidas 28 de julio con vía metropolitana en Barranco legó que la unidad en la que iba a bordo la pareja tenga lunas polarizadas era la 1 y 20 de la madrugada cuando dos efectivos policiales se encontraban patrullando la zona cuando la unidad del coronel del ejército Peña Murillo fue intervenida según este parte policial el conductor considerado como una persona civil y no como un coronel en la actividad del ejército tal como se muestra en este carnet tenía aliento alcohólico procediéndose con su inmediata intervención según este certificado de dosaje tílico el resultado fue positivo 0.96 gramos de alcohol por litro de sangre contemplándose en esta acta de detención el delito de peligro común que presuntamente conducir en estado de ebriedad sin embargo pasadas las 12 del mediodía el primer despacho de la policía penal disponía a la libertad del padre del jugador Sergio Peña hora más tarde esta orden telefónica emitida por la región policial de Lima y firmada por el coronel Javier Eduard Infante Redilla jefe de la división policial Sur 2 ordenaba que uno de los efectivos intervinientes por necesidad del servicio y sin costo sería trasladado a la unidad policial Yanga considerándose para los agentes del orden involucrados como represalia los denunciantes exigen a la inspectoría la investigación correspondiente saque usted sus propias conclusiones vamos a seguir con otras intervenciones policíacas en esta oportunidad atraparon un médico que en el momento que fue captado se estaba citando con una menor de edad la había seducido por la red social un indeseable y le prometía cosas entre ellas justo lo atrapan cuando le estaba entregando el celular que le había ofrecido vamos a ver bueno vamos a comunicar en este momento al ministerio público tu detención por ese delito que está acá por comunicar ¿te acordes? son las lágrimas de cocodrilo de este hombre que fue capturado cuando intentaba engatusar a una niña de 11 años regalándole un celular es David Daniel Sandoval Nesiosup médico de profesión quien ha aceptado que desde hace una semana conversaba con la menor en este momento como si usted va a ser detenido por el delito contra la libertad sexual a causa de menores de edad por favor acompáñenme por favor por favor acompáñenme señor párese por favor ya ha estado en comunicación más o menos cerca de 7 u 8 días hasta que ya el día el día domingo logra él convencer a esta menor para que pueda encontrarse en el parque de Kennedy este hombre que trabaja como médico emergencista en una clínica local había estado depositando dinero a la menor así fue que su madre lo descubrió la respuesta que la niña le daba a la mamá era que eran unas propinas de algunos clientes que habían comprado su producto el hombre de 33 años conoció a la niña de 11 en los alrededores del parque Kennedy donde su mamá trabajaba como recicladora si le estaba haciendo depósitos de 5 soles en una oportunidad de 100 soles como la comunicación siempre fue a través del teléfono de la madre de la menor el sujeto pretendía darle un celular para comunicarse directamente cuando fue capturado se le encontró pornografía infantil dentro de las pesquisas dentro de la cantidad de material que se había recabado encontrar un USB un USB que al ser visualizado con presencia de su abogado de la ofensa técnica del ministerio público logramos darnos con la sorpresa de que tenía abundante material pornográfico aunque lo negó todo incluso llorando Sandoval Necio Sub fue detenido y se investiga si pertenece a una red de pornografía infantil mientras tanto el ministerio de la mujer se puso en contacto para brindar el soporte psicológico a la niña Muy bien son las 8 y 6 de la mañana y claro no falta nada para este corte de agua que nos ha avisado Cedapal desde la semana pasada y evidentemente estamos preocupados y en San Juan de Duriancho donde estamos en unos dos lugares queremos saber cuál va a ser el plan que tienen los puntos de abastecimiento el acopio que van a poder entregar agua a los vecinos y en realidad a las 8 y 6 aperturamos nuestro despliegue informativo Mari porque lo amerita el tema lo amerita es el tema del momento la gente quiere saber qué es lo que va a pasar con este corte lo tenemos a Henry Rumiche también en otro punto para ver otra arista de este tema pero vamos a centrarnos ahora con Luis Sánchez que está con los cisternas que van a estar pululando por San Juan del Urigancho que está con el alcalde también y queremos saber la gente nos envía la pregunta en dónde van a estar Luis Sánchez respóndenos por favor bienvenido cómo estás Julio Mari efectivamente yo me encuentro acá en San Juan del Urigancho miren las cisternas que ustedes tienen en pantallas estas cisternas es parte de una gran iniciativa de la municipalidad del distrito porque van a haber 10 de estas cisternas ayudando a todos los vecinos de San Juan del Urigancho en estos días donde no va a haber agua porque si bien es cierto hay un plan para ayudar un plan de Cerapal para ayudar a estos vecinos la municipalidad también ha hecho otro plan alternativo para poder proveer de agua a aquellos que en ese momento no lo tengan o se les haya acabado durante este corte de agua yo me encuentro justamente acá con el alcalde del distrito Jesús Maldonado para que nos cuente más acerca de esta iniciativa alcalde buen día ¿cómo estás? ¿qué tal? sabemos que el día de viernes a las 8 de la mañana empieza el corte de Cerapal y hay 6 sectores de San Juan del Urigancho que se van a ver afectados son aproximadamente 22.800 viviendas personas que se van a ver afectados por eso lo que hemos decidido es sacar nuestras cisternas son 10 las que van a distribuirse de manera itinerante y otras de manera fija la de 9.000 litros va a estar de manera fija y la de 5.000 litros va a estar de manera itinerante tenemos centros educativos colegios postas entre otros servicios que no queremos que sus servicios higiénicos estén dañados y mucho menos afecten la salud de ellos exactamente ahora de estas 10 ¿cuántas van a estar fijas y en qué punto y cuántas van a ser itinerantes? por ejemplo la que está de 9.000 litros va a estar de manera fija porque su traslado en las calles podría ser un poco más complicado y la que está aquí de 5.000 litros que van a ser 4 van a estar corriendo de manera itinerante ¿y las 6 fijas dónde van a estar? vamos a estar en el parque San José de Tres Compuertas en la Loza Deportiva del Pueblo Joven Santa Rosita en el Pueblo Joven Caja de Agua en el parque Ollantay en Zárate en el parque Tupac Amaru también en Zárate y en el parque Nicolini en Lanzón en la calle Lanzón esos son los puntos fijos que vamos a tener son 6 puntos y estos de manera itinerante van a estar siendo coordinadas con los dirigentes de cada uno de estos sectores que son 6 entonces si los dirigentes consideran que debamos asistir ahí porque sus vecinos están sufriendo por este servicio nosotros acudimos Luis, una duda adicional a ello estamos poniendo a disposición de los vecinos nuestras camionetas de serenazgo porque en muchas viviendas hay adultos mayores viven solamente damas y es difícil transportar los recipientes de agua y los van a ayudar los vamos a ayudar con nuestro personal de serenazgo Julio Fernández tiene una pregunta Julio ¿qué tal Luis? y un saludo también al alcalde Maldonado estamos aquí con Marica Lixro desde Estudios Centrales concretamente los vecinos se preguntan las que van a estar itinerantes ¿cuál va a ser el criterio para detenerse? hemos perdido ahorita la comunicación vamos a esperar ahorita que nos retome la comunicación es importante saber esas 10 charlas ¿por dónde van a estar? por ejemplo sobre escuchamos la pregunta del compañero porque es importante saber también cuál va a ser el criterio de las cisternas para parar porque a ver pasa en el transporte público ya lo hemos abordado el otro día cuando quieres pagar ven escolares le dejan el doble check el visto como se dice la gente lo que quiere saber es cuántas personas ya lo tenemos al alcalde nuevamente cuántas personas por familia van a poder abastecer con estas cisternas ¿por qué? en los mercados cuando hemos ido a ver no hay baldes la gente está comprando demasiado entonces ¿cuál va a ser el criterio? ¿en dónde se van a detener? ¿y cuántas personas se va a pedir del DNI? ¿cuántas personas por casa van a poder llenar sus baldes en estos puntos de abastecimiento? así claro como estamos viendo una pregunta muy importante que nos hace Julios ¿cuántas personas por familia van a tener acceso a poder tener o van a poder pedir el agua? apelo al criterio de los vecinos porque obviamente por familia a veces hay un número mayor un número menor apelo al criterio de los vecinos de la cantidad que necesiten seamos conscientes que si usamos más de lo debido hay alguien que se está perdiendo de este servicio ¿no cree que de alguna manera podría esto generar cierto desorden? porque además estamos hablando que además de las casas las familias también van a estar los negocios digamos acá hay bastantes restaurantes que necesitan este servicio digamos los hoteles y otro tipo de negocios que también necesitan sí lo que queremos es que esos servicios no se detengan lo que queremos es que los hoteles los restaurantes entre otros continúen con sus labores de manera normal lo que vamos a hacer nosotros es adicionar el servicio que brinda Cedapal porque Cedapal sí distribuye agua potable nosotros no estamos distribuyendo agua potable es agua para los servicios higiénicos para probablemente el tema de es un dato muy importante es agua para digamos otros servicios que no sea del consumo humano si me preguntan esta agua se puede consumir sí pero hay que hervirla tienen que hervirla pueden colocar de dos a tres gotas por litro de agua y también se puede utilizar para lavar las verduras sí Marí y estas 10 cisternas que van a tener que van a distribuir la alcaldía de San Juan de Urigancho independientemente del tema de Cedapal que también ha hecho que va a ofrecer las cisternas ¿esos son por día o es durante todo el tiempo que dure estos días de corte de agua? claro ¿estas cisternas es por día o por todo el tiempo que dure digamos el corte de agua en el distrito? no va a ser de manera permanente los cuatro días que ha señalado Cedapal que van a sufrir digamos estos seis sectores y si se extiende porque nos ha pasado en el 2019 que Cedapal nunca nos dice una fecha y a veces se extiende vamos a extenderlo hasta que se normalice el uso y el servicio de agua para los vecinos entonces ya lo sabe la municipalidad del distrito de San Juan del Urigancho va a poner diez cisternas para los vecinos de esos seis van a estar en puntos fijos y cuatro van a ser itinerantes ¿de cuántos litros? tenemos de nueve litros y de cinco mil litros muy bien así que ya lo sabe ya lo sabe si usted necesita agua en estos días de corte pues van a tener el apoyo de la municipalidad de San Juan del Urigancho ojo que no es agua potable no es agua potable que tú puedas del balde tomar ojo para servicios higiénicos y poniéndole los desinfectantes para de repente las verduras alguna otra ¿no? alguna otra labor eso es importante recalcarlo pero también es importante saber lo que tiene que decir Dijesa ¿no? y justamente René tiene más con eso así es porque tenemos que entender aprender cómo almacenar el agua de manera correcta con esta tortura hay que decirlo así que se nos viene cuáles son las recomendaciones cómo hacerlo de manera correcta y por eso es que Henry Rumiche está en Dijesa para que nos enseñen a enfrentar estos cuatro días en el caso de Chorrillos y a María del Triunfo y San Juan de Miraflores que se nos vienen atención amigos y amigas con la información que Henry Rumiche nos trae en este momento René ¿cómo estás? muy buen día a ver lo que va a ocurrir en estos días justamente es el almacenamiento pero aquí vamos a tratar de enseñarles el verdadero y correcto almacenamiento esto es algo que normalmente las personas hacen van a llenar su balde ¿y qué es lo que van a hacer? colocarle un mantel una bolsa con unos palos y creen que esta es la manera correcta de poder almacenar y cuidar el agua lamentablemente esto no es así porque aquí ya simplemente tenemos mucho peligro porque puede contaminarse justamente esta agua que vamos o muchos distritos van a carecer justamente estos cuatro días a partir del día viernes el ingeniero Jorge Prieto está con nosotros justamente y de arranque la pregunta ingeniero esta no es la manera correcta justamente de cuidar esta agua que necesitamos en estos cuatro días buenos días si buenos días gracias a TV por la oportunidad para poder llegar a los usuarios si en efecto es deficiente la tapa con la cual podemos observar pero no es la única forma también hemos visto a veces lo tapan con plástico con una madera o a veces con tapas que no son del mismo balde y por lo tanto no es hermético lo correcto ingeniero es obviamente tener la tapa correspondiente al balde y hacer eso sellarlo de acuerdo a como se debe sellarlo bien para evitar obviamente impurezas evitar que pues algo se contagie sobre todo porque también pues tenemos que tener mucho cuidado con el tema del dengue si en efecto así es o sea el adecuado almacenamiento del agua incluye obviamente la tapa ¿por qué? porque el agua en estas circunstancias debe ser protegida contra las bacterias y el agua de buena calidad que puede haber abastecido sea pal con cloro residual necesario va a estar adecuado siempre cuando tenga esa tapa si no la tiene el cloro es un gas se va a volatilizar y por lo tanto el agua ya va a estar en riesgo y también la salud pública de la población usuaria ingeniero nosotros mucha gente va a almacenar el agua supuestamente para cuatro días estos cuatro días de los cuales se anuncia el corte ¿qué es lo que pasa con el agua después de 24 horas de almacenada es la misma la podemos usar de la misma manera? al pasar las 24 horas y el agua no ha sido consumida lo recomendable es que se vuelva a desinfectar el agua y para esta desinfección la recomendación es que se adicione una gota de lejía por litro de agua como la que tenemos justamente la que tenemos aquí ¿verdad? acá tenemos un litro de agua y lo importante sería que en este litro tendríamos que echarle una gotita solo una gotita de lejía una sola gotita de lejía ahí está justamente una sola gota de lejía y cuánto tiempo tenemos que esperar para volver a usarla en promedio se tiene que esperar de 20 a 30 minutos para que el cloro pueda actuar en la masa de agua y podamos tener ya agua apta para los humanos desde el punto de vista microbiológico ingeniero para cerrar justamente las cisternas también van a estar ayudando estos cuatro días ¿verdad? ¿cómo reconocemos las cisternas que van a lanzar del gobierno? Sí todas las cisternas que van a abastecer de agua hacia la población deben tener la autorización sanitaria correspondiente emitida por el Ministerio de Salud a través de las DIRIS ¿no? ¿cómo reconocemos estas cisternas? es que tiene que estar el tanque pintado de color celeste debe haber la inscripción de agua para consumo humano y en la parte inferior del tanque debe estar inscrito el número de autorización con el cual ha sido autorizado este camisista René te escuchamos Sí Henry lo que pasa es que acabas de revelar algo que yo por ejemplo no lo sabía y estoy seguro que muchos no lo sabían el cloro o el desinfectante actúa recién a los 30 minutos o sea no es que lo eches pasa un minuto y ya está sino se demora 30 minutos en convertir el agua en potable en utilizable es así Correcto Correcto hay que esperar después de usar ojo y hay que mirar también la cantidad es solamente una gota por litro imagínense cuánto tenemos que echarle aquí o en el de acá o en este otro envase entonces hay que tener bastante cuidado también con cuánto es lo que echamos después de 20 minutos o 30 es donde la lejía actúa ¿verdad? para volver a ser potable el agua ¿Qué pasa si se toma antes? hay que esperar hay que esperar de 20 a 30 minutos para que la lejía pueda actuar dentro del agua Ingeniero ¿qué pasa si se toma antes? se corre el riesgo de pronto no puede haber actuado totalmente ahora la desinfectión del agua hay que también recomendar esto que no solamente se hace con lejía también es con el hervido del agua ambas acciones tienen la misma función de eliminar las bacterias del agua es decir si yo la tengo aquí almacenada y ya es el día lunes en la mañana el cuarto día supuestamente y aún no tengo agua tengo que volver a hervirla si es que ya la herví el día domingo el día sábado así es lo que pasa si bien es cierto ambas acciones tienen el mismo efecto sin embargo el agua este hervida va a estar libre de bacterias en ese momento sin embargo al pasar el tiempo puede haberse contaminado y por lo tanto o bien se hierve nuevamente o bien con sus efectos se le echa una gota de lejía por litro de agua importantes recomendaciones entonces René para estos días es muy importante no vamos a tener agua pero hay que cuidarnos también justamente con el agua que vamos a almacenar ¿por qué? porque luego pueden venir enfermedades si es que no lo tratamos de la manera correcta así que ya saben van a usar esta agua nuevamente la agua que ya tienen almacenada una gotita de lejía simplemente por litro así que hay que calcular bien para evitar supuestas enfermedades que puedan venir más adelante René gracias Henry por tan importante información y esperar 20 minutos para que actúe el desinfectante en el agua porque se nos viene hay que decirlo así una tortura ojo 8 y 20 el congreso de la república evaluará hoy autorizar a la presidenta Dina Boluarte a viajar Stuttgart y Berlín en Alemania Ciudad del Vaticano y Roma en Italia desde el primero perdón desde el 11 hasta el 15 de octubre la jefa de estado planea reunirse con el papa Francisco el secretario de estado de la santa sede Pietro Parolin el director de la organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura Ku Dong Yu el presidente de Alemania Frank Walter Steinmeier y otras autoridades de ese país vamos a ver hoy día está en juego la autorización de Dina Boluarte vamos a regresar al tema de la fe porque ya se sabe este sábado se inicia la primera profesión del señor de los milagros el primer recorrido y la municipalidad está presentando un plan de seguridad para garantizar el bienestar de los fieles en esta primera profesión Steve Romero se encuentra allí con funcionarios municipales para que nos ayuden a aterrizar las recomendaciones y otros aspectos importantes adelante Steve ¿Qué tal René? ¿Cómo estás? 8.21 de la mañana estamos en vivo desde la iglesia de las Nazarenas porque hoy se ha hecho oficial el plan de recorridos y desvíos por los recorridos perdón valga la redundancia de el señor de los milagros que como sabemos tendrá como primer recorrido este sábado vamos a acercarnos hacia la pancarta para que se grafique mejor este sábado 7 de octubre al mediodía será la primera salida primer recorrido del señor de los milagros pido permiso por favor este va a ser el recorrido que arrancará al mediodía como sabemos la imagen del señor de los milagros saldrá de la iglesia de las arenas y por emancipación llegará por todo Chancay hasta Conde Superunda para hacer una ceremonia una misa en la iglesia Santa Rosa de Lima y luego regresar por la avenida Tacna esto será entre el mediodía y las 9 de la noche sin embargo tenemos un plan de recorrido si tenemos acá la señora Elvira Moscoso que es muy importante que la gente sepa porque el tránsito se va a desviar este es el recorrido que acabamos de mostrar Tacna Emancipación Chancay Conde Superunda de mediodía a las 9 de la noche pero que desvíos van a ser los vehículos señora Moscoso así es buenos días como vemos si venimos de la zona norte de Lima van a tener dos opciones entrar por Francisco Pizarro o por evitamiento para agarrar Caquetá Alfonso Ugarte Nicolás de Piérola y van a poder continuar por Garcilacio de la Vega hacia la zona sur de Lima si vienen de la zona sur pues ingresarán por Garcilacio de la Vega igualmente Nicolás de Piérola para entrar Alfonso Ugarte y llegan hasta Avenida Los Próceres y de ahí van a poder continuar prolongación Tacna y llegar hacia la zona norte de la ciudad perfecto señora Moscoso muchas gracias recordar a la gente que si bien el recorrido arranca el mediodía este cierre se dará aproximadamente a las 8 de la mañana ahora nosotros hemos hablado con los ciudadanos con los feligreses y preguntamos a qué se debe su fe por qué cree en el señor de los milagros o qué milagros les ha regalado a lo largo de su vida y esto es lo que nos han dicho escuchemos en el señor de los milagros a qué se debe su fe que le salvaron a mi esposo de la muerte de un cáncer de riñón el señor de los milagros le hizo ese milagro haber estado con nosotros el corazón de Jesús me lo salvó hace 14 años él no tiene un riñón y me enfoqué a él le agradezco y desde ese día estoy fiel a mi corazón de Jesús ese milagro a veces a uno le da una lección de vida como el milagro le da a uno una lección de vida no alejarse de Dios no alejarse del Señor estar más cerca de Dios estar más cerca de Dios e inculcarles a mis hijas a mis nietos el amor que se le debe tener a nuestro Señor que gracias a Él tenemos vida y salud sin eso no tenemos nada usted no sólo viene a la procesión sino también a la misa a la misma iglesia sí vengo a misa estoy acá todos los domingos yo vivo en Chorríos pero yo todos los domingos me voy a mi iglesia que está por Milones Bajos por los milagros no me importa la distancia pero estoy fiel ahí porque la vida de mi esposo me ha costado muchas lágrimas y lo tengo con bajo control médico muy bien está mejor que yo una última pregunta ¿qué le diría a esa gente que aún no se anima de repente a visitar al Señor de los Milagros? ¿qué consejo les daría a las nuevas generaciones? que no dejen de seguirlo Él porque Él es el único que nos puede solucionar todos nuestros problemas buenos y malos sabe Él por qué nos da lo que nosotros pedimos y no nos da gracias gracias Steve ¿qué haríamos sin la fe? no muchos la cuestionan pero a la hora de la hora apelamos a ella ¿qué duda cabe? Julio Mari con ustedes muy hermoso el tema del Señor de los Milagros pero vamos a aterrizar ahora en Estudios Centrales porque ayer Mari luego de que salimos de reunión nos impacta un caso tremendo que llegó hasta la puerta del grupo ATV la historia de la perrita Sachi a quien estamos viendo además en pantalla que lleva 5 días perdida sí y como muy buen amante de los animalitos Margarita ella es la mamá la pruna de Sachi está buscando con estos carteles a su perrita porque simplemente salieron a pasear con la perrita y se escapó lamentablemente miren sus ojitos es una perrita salchicha muy querida en el barrio pero yo quiero por favor aterricemos en piso por favor aterricemos aquí para hablar con la señora Inés con la señorita Inés y la señora Margarita que están aquí que son las yo no voy a decir dueñas Mari la familia de Sachi y que están ya desesperadas vamos a acercarnos a ellas por favor también Margarita 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 acá estamos no son buenos tiempos señorito permítame ponerme por acá por favor yo me imagino que tú ves estas imágenes evidentemente te duele porque es como un familiar que ha desaparecido cuéntanos cómo son estos días por favor estos días son de tristeza porque mis niñas no duermen no comen y mi mamá es diabética sufrimos mucho por la pérdida de Sachi yo sé que una persona buena lo tiene y queremos que nos devuelvan porque mis hijas sufren tus hijitas ¿cuántas hijas tienes que sufren la partida de? dos es Cataleya y Emma ellas se preocupan mucho por el perrito dicen ¿cuándo va a regresar Sachi? muy pronto va a venir ella Sachi se caerde en circunstancia que ustedes estaban en el parque en el parque en un descuido se desapareció ahora Margarita yo te veo que estás con tu detente enseñando los milagros y justamente la nota previa no es un tema de fe imagino que tú estarás pidiendo muchísimo que aparezca tu perrita sí yo le pido de corazón que la persona que lo tenga que me lo devuelva tiene una patita malita en la parte derecha y la verdad que es una perrita que necesita su familia Margarita nosotros lo queremos bastante obviamente que sí ustedes llegaron hasta aquí pidiendo ayuda ya desesperada yo quiero hablar con la abuelita ahora a la señorita que tenemos acá que es quien le procuraba también el tema del medicamento la perrita estaba además herida sí estaba con su medicamento yo es lo que le daba en las mañanas y en las tardes así yo le preparaba su comidita especialmente como diciendo mi la perrita y momento otro a nosotros se nos perdió salimos a buscarlo y ya nos la encontramos como un balde esa era tu compañía me comentabas mi compañía eso era mi mano derecha para todo sitio me la llevaba así tranquila me seguía eso Margarita ustedes que han estado caminando con estos carteles mostrando el teléfono para que si es que alguien ha visto la perrita se contactan con ustedes ¿hay alguna información que les han dado hasta ahora? no nos dicen nada solamente nos dicen que puede ser que un vecino de por ahí del parque lo tenga que es el parque de la unión en San Martín de Porres universitario con Tomás Valle se perdió el día 30 de septiembre a las 4 y media de la tarde así de un ratito fue un descuido y se desapareció usted sé que es contadora la ceñito aquí esa abuelita esa más de casa no tienen tantos recursos aún así si podemos ponchar por favor los letreros que tienen ellos están organizando o bueno están dando una recompensa por quien les pueda dar información pero yo quiero apelar algo en corazón de la gente porque están dando recompensa un televisor que han sacado de donde no tienen de donde no hay y la señora pues no merecen que les den información o les digan donde está la perrita a cambio del televisor así que apelamos María algo en corazón de las personas y por eso quizás tu último mensaje por favor yo les pido de corazón que me devuelvan a Sachi porque mis nenas las necesitan las necesitan mucho y mi mamá y yo sufro mucho porque yo llegaba a casa ella me recibía con la cola toda movida toda contenta era parte de nuestra familia y lo sigue haciendo era un hijo más en la casa Margarita y queremos que por favor que nos devuelvan a Sachi que vuelva a casa gracias Margarita gracias por llegar hasta acá gracias por contarnos tu caso y esperamos en realidad que alguien en la casa puede estar viendo esas imágenes ese contacto el teléfono que tienen acá también lo tienen en pantalla podemos colocar el teléfono para cualquier información que se le pueda dar ahí está ahí está justamente el celular de esta familia que busquen su pareja Sachi vamos todos unidos por que aparezca Sachi cuanto antes René tiene más para ustedes ahora gracias compañeros que ha pasado en Barranca son las 8 y media de la mañana un total de 147 perritos perros acabaron intoxicados luego de ser atendidos en una campaña veterinaria muy buena intención pero acabó mal que realizó la municipalidad provincial este último domingo al parecer se trató de una reacción alérgica a uno de los medicamentos aplicados y los dueños de las mascotas aseguran que durante la emergencia ninguna veterinaria quiso atender a los animales porque estaban de descanso ojo al respecto la municipalidad aseguró que se esté encargando de todos los gastos médicos y que no se muera ninguna mascota por favor que no se muera ninguna mascota estos 100 perros intoxicados ojo y en Cusco la alegría de un matrimonio celebrado con más de 150 personas se convirtió en una verdadera pesadilla cuando 47 de ellas acudieron a diferentes establecimientos de salud de San Pedro Cambopata y Quehue con signos de disentería todos ellos fueron observados tratados y dados de alta por la atención oportuna de médicos personal de enfermería y de laboratorio la gerencia regional de salud que esta vez si respondió los atendieron estaban de turno ebrios de turrón ebrios de turrón felices con el turrón por eso la información en vivo tiene que ver con lo que está reportando Carlos Medina quien está en este lugar del Callao desde las 3 de la mañana haciendo cola para poder acceder aunque sea un pedacito de este turrón que es el más querido el más ambicionado en Lima y Callao por supuesto y está desde las 3 de la mañana Carlos Medina ahí adelante hola que tal René tal como lo has mencionado ya prácticamente nos caemos del sueño pero vale la pena porque mira todavía la gente continúa haciendo cola a esta hora de la mañana son imágenes en vivo y en directo porque ellos han estado haciendo cola con nosotros son las 8 de la mañana con 34 minutos y a ver queremos consultarles a ver si han conseguido señora Buendía desde que hora está llegando usted por acá ¿cuánto le ha costado el turrón? a 14.50 yo estoy de temprano de la mañana ahorita no hay turrón ¿ya se acabó? ya se acabó ¿le han dicho en cuánto tiempo sale? bueno yo como trabajo hace años ya hace más de 20 años estará llegando a las 9, 10 de la mañana ¿está llegando a las 9, 10 de la mañana? ¿está llegando a las 9, 10 de la mañana? ¿para casa? no, para comercializar yo vendo revendedora soy vendo acá afuera ya me conocen ya mi cara ya para que concierta ya me ven y ven a comprar ¿es caserita? claro un sol más vendemos ¿sale a cuenta? sí, sí sale a cuenta muchísimas gracias cuídense buen día caballero ¿cómo está? buen día ¿cuántos turrones se va a llevar ahora? dos cajitas dos cajitas dos cajitas ¿para la casa? ¿para la venta? para la casa y para la venta ¿qué hacer cola desde tan temprano por esos turrones? ¿quién especial tiene? bueno son ricos y ya tradicionales para nosotros ¿se acompaña que? ¿con un cafecito? ¿tú palatito? claro un chocolatito o lo que haya con lo que haya además René con este frío muy amable muchas gracias con este frío digamos que está haciendo en las mañanas y ahí también en Tensagarúa pues no viene nada mal ¿no? poder acompañar señora ¿cómo está? buen día ¿cuántos turrones se llevan para casa? no, es para mi hermano para provincias voy a mandar ¿para qué parte lo envías? para pisco pisco ¿cuántos turrones va a enviar? bueno tres cajas me han dicho que le lleve ¿cada caja cuántos turrones vienen? 20 ¿no? 20 ¿cuántos turrones cuesta cada caja ¿cuántos? 14.50 creo ¿no? 290 la caja 290 la unidad sí claro ¿la familia la está esperando por ahí entonces con los turrones? sí desde ayer estoy haciendo la cola porque supuestamente hoy día a las 2 de la tarde tengo que enviarlo a pisco estoy ahí en la espera ¿el apellido de su familia ¿cuál es? Gómez Gómez dígale que esperen los turrones porque se han acabado sí ya le he explicado que tenga paciencia nomás paciencia y buen humor que tenga buen día cuídense hasta luego caballero buen día ¿cuántos turrones se lleva para la casa? uno ¿un turrón nada más? no una caja una caja ¿cuántos va a pagar por una caja? 290 así es pero ya que para la casa para comercializar comercializar para comercializar sí ¿y desde temprano está por acá? no hasta las 8 a las 8 mira es muy amable muchísimas gracias mira compañeros René todavía la cola continúa algunos dejan mira a ver su maletita dejan por acá para poder marcar sitio otros dejan por acá su banquita la señora tiene aquí su cochecito también por aquí hay dos banquitas más señora buen día ¿han dejado su banca? sí han dejado su banca han dejado su banca ¿en qué hora está usted ha llegado por acá? yo estoy hace una hora por lo menos pero ya he llegado y me he dado la sorpresa que se ha acabado y a los turrones ¿ya le han dicho que ya se ha acabado? pero tengo que esperar nada más ¿a qué hora nuevamente lo encuentro? dice que en una hora tengo que esperar una hora a ver muy amable señora muchísimas gracias vamos a preguntarle a ver aquí a la parte de adelante ¿en cuánto tiempo salen los turrones? porque nosotros también queríamos comprar turrón a ver hola ¿cómo estás? ¿en cuánto tiempo salen los turrones? discúlpame pero me dicen que ya se acabaron ya no hay ya no hay volaron ¿y a qué hora nuevamente la gente puede volver a comprar? ¿mediodía? mediodía pero a ver René nosotros hemos venido preparados tenemos nuestro ticket tenemos nuestro ticket hemos pagado nuestra cajita de turrón para poder comer obviamente no podíamos perdernos por favor tenía 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 mi ticket tenía mi ticket señor te estamos viendo ahí carlitos dale dale compra el la gente está reclamando acá tan codiciado tan codiciado por favor a ver la envidia es la envidia es la envidia René pero bueno a ver compramos llegamos a comprar un solo turrón el último que quedaba el último señor me llevo el último vamos a probar vamos a probar a ver René vamos a cerrar el visto bueno a ver qué tal está ahora el reto es poder conseguir un cuchillo vamos a ver aquí en el carro a ver vamos a ir al carro acá creo que hay cuchillo déjame ver sí aquí está aquí está vamos a a su tremendo tremendo cuchillo que nos han traído por acá pero bueno mira nosotros nos vamos a quedar aquí todavía comiendo un poquito de turrón porque claro hay que probar hay que darle el visto bueno pero yo me quedo por aquí a ver a ver a ver encantado con esto solamente quiero que veas nada más y con esto cerramos la productora está ya 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 mira a ver mira qué es esto qué rico qué delicia qué delicia te esperamos te esperamos acá estimado felices con cierta ansiedad por probar ese turrón por supuesto porque van a haber otros turrones va a haber otros turrones aquí de maíz morado de cacao vegetarianos pero por lo pronto muy bien tenemos este vídeo que es de un orgullo peruano lo que pasa es que hay un pequeño que tiene siete años ojo él es campeón campeón de taekwondo y ahí estamos viendo en este vídeo las medallas las medallas que ha traído nuestro país motivo por el cual es orgullo entonces él estaba en brasil y en brasil que es sumamente competitivo porque tiene ellos tienen mucho la cultura deportiva de los árboles marciales así igual él le logró una cantidad de medallas espectaculares y llega acá justamente para engalanar nuestro set brasil es beca de las árboles marciales un peruano un pequeñito vaya un pequeño gigante así lo hemos denominado acá y los tenemos en el piso de la edición matinal por favor vamos a abrir la toma para ver a quienes la están rompiendo y aplaudirla con todo por favor un aplauso ahí están nuestros campeones hola hola chicos ¿qué tal? ¿cómo están? bienvenido vamos a hablar con el campeón que hay que acercarnos a Mari ¿qué tal? ¿cómo estás? a ver para conocerte tu nombre ¿cuántos años tienes? Leonel tengo 7 años leonel ¿desde qué edad tú practicas el taekwondo? desde los 3 años ¿3 añitos? ¿y cómo así? ¿te llevó papá mamá? no no recuerdo muy bien pero creo que mi papá me quería inscribir a algo de disciplina 3 años fue calistro pero quizás porque papá también hace taekwondo oye pero mira desde los 3 añitos y mira cuántas no te pesan las medallas ¿y estas medallas? más o menos más o menos y pesan o sea que las medallas pesan son pesaditas a ver 1, 2, 3, 4, 5 tenemos 10 medallas y ¿qué tal? ¿qué tal ir a otros países? competir en otros lugares el primer puesto es Parry mira tampoco tanto me gusta esa humildad me encanta eso esa es la humildad ¿qué tal nosotros no es tanto no es la gran cosa vamos a hablar acá con el amigazo? ¿cómo está? mucho gusto nosotros acabamos de venir de Florianópolis en un torneo panamericano Lionel ha comenzado desde los 3 años a practicar taekwondo junto a todo el equipo que bueno nosotros preparamos a los alumnos básicamente para que puedan ir a estas competencias demuestren todo lo que aprenden dentro de las clases igual mucho con el apoyo de los padres que es súper importante ¿cuál es su sensei? soy uno de los profesores que bueno apoyan las academias de taekwondo es muy importante para ellos que a esta edad comiencen a reconocer este tipo de eventos de campeonatos para que puedan participar y podemos ver parte de una demo que nos haga Lionel mientras tú nos comentas lo que estás haciendo un pequeño parry claro a ver y sacamos la medalla ¿no? dame la yo yo que garantizo que no me la llevo hermano de los 3 años en adelante van practicando y a los 3 años es una cosa así tipo más de juego ¿no? de poquito a poquito claro hay una preparación cuidado hay una preparación para niños desde los 3 años como usted dice es más divertido claro es que yo quiero que mi hijito haga por eso te interesa vamos con el parry ¿qué les parece chicos? a ver cuéntanos ahí lo que van a ir haciendo ahora van a hacer un poco de parry sin contacto es una demostración de las técnicas que se trabajan dentro de las clases bien comenzamos chik ya bien entonces vamos Leonel vamos dentro de las clases ellos practican patadas puños la idea es que ellos comiencen a trabajar las técnicas básicas dentro de vamos Leonel vamos una patada saltando a ver salta los gritos los gritos que cosita más linda ajá continúa Leonel vamos y a la edad de Leonel ¿es competitivo o es sparring netamente? para el grupo de 7 años a más ya es netamente competitivo justo ha tenido medallas entre primero segundo tercer puesto es un reconocimiento muy alto en realidad porque dentro de las pistas son 16 niños a más de diferentes países diferentes países muy bien muy bien ahí está el saludo protocolar el saludo protocolar muy bien chicos puñito muy bien oye Leonel y entonces ¿cuál es la expectativa? ¿qué es lo que se espera en adelante? bien a partir de esto los alumnos ya vienen más motivados porque bueno ya comienzan a conocer otro tipo de cultura de entrenamiento trabajan mayores cosas y bueno ahora lo que sigue son próximos torneos el siguiente año tenemos un torneo panamericano también en Chile entonces la idea es que ellos también puedan participar para seguir aumentando su nivel de competencia chicos ustedes los tres acá un saludo en la despedida aquí a la cámara tal cual es por favor el taekwondo muy bien entonces con ese saludo le damos pase a Mari Calixtro Mari ¿dónde estás? qué hermoso y qué orgullo en realidad ver el trabajo de este pequeñito pero miren qué tenemos en pantalla lo que pasa es que desde el día de hoy hasta el domingo está arrancando ¿qué? la Feria de las Naciones es una especie de un viaje por diferentes países entre ellos Argentina ahí está el Marce representando con Enrico Fernet que le estamos viendo en la disco que hace también tenemos acá a Anabel que ella tiene también los mates ¿no? ahí tenemos justamente lo que se utiliza para hacer los mates y también ahora vamos a ver lo que José Luis va a traer como propuesta y es esos ricos alfajores que tienen con el dulce de leche de Argentina que es más rico ¿cómo están? bienvenidos bienvenidos muchas gracias las expectativas la cultura argentina sobre todo la comida las bebidas son muy queridas muy demandadas aquí en nuestro país ¿qué tal? Anabel la verdad la verdad que super contentos nosotros vendemos todo lo que es mate y la cultura materia y acá en Perú la comunidad materia cada día es más grande ajá ¿qué les parece si es que mientras vamos conversando nos vamos a hablar por ejemplo del tema del mate cómo se hace qué se toma cuéntanos todito para aprender un poquito de su cultura bueno el mate es una infusión que en Argentina es súper cultural o sea es súper emblemático así como en Uruguay también como en Paraguay por ejemplo y tiene una preparación especial no es como que se prepara como cualquier infusión que conocemos entonces bueno este es un mate este es un mate imperial súper tradicional forrado en cuero y bueno lo que se prepara es con la hierba mate que es una hierba que se llama Ilex paraguayensis ese es su nombre científico este y bueno hay que volcarlo más o menos a mitad del mate tres cuartos no más que eso y luego se hace la famosa montanita no sé si alguna vez escucharon hacia un costadito hacia un costadito y el agua al otro lado y en el huequito que queda ahí vamos a poner el agua esto para qué sirve para que nosotros podamos poner luego la bombilla que ahora les voy a mostrar y no se nos tape que es lo más importante acá les voy a mostrar tengo esta es una bombilla bueno que tiene la copa y las tres estrellas del campeón ya salieron ya todo es ahora con las tres estrellas y acá tenemos el sticker de que miras vos de mes y todo no pero tiene que ser tiene que ser así y bueno este paso muy importante cuando se pone la bombilla se pone en el huequito donde está la hierba húmeda y luego se hace como una palanca claro una palanca y ahí no se vuelve a tocar más la bombilla si tocamos la bombilla se nos va a lavar el mate se pierde el efecto y se nos puede tapar mientras seguimos preparando el mate tenemos por acá y estas son dos cosas que a mí el mate también me encanta el fernet me encanta alocadamente y también los alfajores tenemos alfajores alfajores de estilo argentino tenemos más o menos 16 tipos de alfajores ¿de qué tipos por ejemplo? a ver por ejemplo mi productora nos pide que nos sacrificemos y dice ¿se puede abrir? claro mirá acá te abrí uno de café moca café moca si quieres probar todos los alfajores vienen con un mensaje ok y el de dulce de leche ¿cuál es el? tenemos el de dulce de leche tradicional puede ser cubierto en chocolate negro o en chocolate blanco ah mira como una especie de mesito de la suerte claro y también tenemos Maracumango que ganó la medalla de plata en el mundial del alfajor que se hizo en Buenos Aires en la categoría pinta la pinta que tienen desde la entrada mira como uno saca que pinta Mari Calistro ¿qué tal? todos los alfajores vienen con un mensajito de la suerte ah mira y acá ¿qué me tocó? ajá pon tu corazón que subirán el suelo bien buen mensaje gran buenísimo ¿viste? pon tu corazón mente y alma incluso en los actos más pequeños ese es el secreto el éxito mira que bonito así es ese está el dulce de leche que tiene está mezclado con el café moca ese es el café moca y ese es el tradicional de dulce de leche buenazo Marce escúchenlo por favor tú eres refán vaya para allá vas a comer vas a comer lo que tenés que hacer es bajarlo con un fernet seguro eso a ver el fernet es rico y si alguien no ha probado el fernet todavía no saben lo que se están perdiendo por favor no si el fernet como saben en Argentina la costumbre de comer la parrilla asado carnes o sea el tema de la comunidad de reunirnos de compartir el fernet es muy bueno más allá que es una vida de origen italiano en Argentina lo consumimos tanto que la misma fábrica tuvo que poner una fábrica en Argentina porque no llegaba a consumir y tienes el vaso de así es bueno claro nosotros te puedes armar algo ahorita si ahora lo amamos mientras hablamos obviamente el fernet se toma con mucho hielo es una vida que se tiene que tomar bien fría por eso que el vaso tradicional que usamos es grande para compartir te veo feliz este tema de compartir es buenísimo y aparte el tema de aluminio hace que conserve el frío hay una una teoría con el tema de la proporción ideal para armar un fernet ¿cuál es la proporción? es muy controversial ese tema pero este el ideal es 30% de fernet mucho hielo el resto bebida cola la bebida ¿está? ¿sí? es importante también cómo prepararlo o sea más fernet que cola no o ahí más cola que cola por más que se llame fernet con coca uno debería decir es más fernet que coca pero en realidad es al revés ¿está? lo preparamos este va para mi productora vamos vamos necesito un fernet ahí arriba buenísimo buenísimo más lo puedes tomar como un digestivo recuerden que el fernet es un macerado de hierbas y cortezas entonces lo puedes tomar en un vasito de yot puro no mira lo que está es uy 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 happy birthday le pegamos una mezcladita esa espumita que sale ahí esa espuma es fundamental para mí por favor adelante disfrutalo no pero acá tenemos de mi cumpleaños un alfajor este argentino de los mates a ver tu carita cuando lo pruebas por favor no hay que te quede el bigotito pintado acá la espuma ya el fin de semana nosotros somos distribuidores directos de fernet branca argentina aquí en lima así que cualquier cosa claro mario please inviten a la feria donde van a estar arranca el día de hoy hasta cuando se paga por la entrada como es arranca el día de hoy es hasta el domingo y pueden recorrer todo el mundo en una feria así que va a haber recitales shows es en el predio ferial de villa en el predio ferial de villa pegadito a la universidad al lado de la universidad pegadito al lado del sur se paga por la entrada si hay un costo por la entrada pero bueno en el mismo local pueden comprarla por la red también por las redes se puede comprar anticipada o si en el mismo lugar en el mismo lugar directo ahí gracias gracias por este recorrido por Argentina bueno máximo chicos todos los exitos del mundo a triunfar gracias René tiene más ahora gracias gracias tenemos información en vivo cambiamos completamente de tema bien estas imágenes tremendas corresponden a un accidente ocasionado por un vehículo que a toda velocidad se pasó la luz roja colisionó con otro vehículo en estas dos arterias de Atevitarte salieron esquirlas salieron esquirlas que no solamente cortaron las piernas de una adulta mayor de 68 años sino que la fracturaron la fracturaron el conductor de vehículo no se quiera ser responsable el SOAT ya llegó a su tope eso es un análisis aparte porque el SOAT solamente cubre 18 mil soles imagínense que uno sufre un accidente ocasionado por un tercero y el SOAT solo llega hasta los 18 mil soles complicado que pasa que hace uno que hace una persona que no tiene los suficientes recursos para enfrentar un accidente bueno la situación esta señora es desoladora si desoladora y necesita mucha ayuda ya que de camino aquí en ATE con su hijo como se muestran en las cámaras de seguridad cuando dos vehículos no respetan el límite de velocidad ni siquiera la luz roja impactan y es cuando le generan este doble traumatismo aquí tenemos el certificado también el diagnóstico en donde la señora Mari tiene fractura de la pierna y también tuvo traumatismo intercranial sin embargo a medida que han pasado los días se ha podido detectar una fractura en la rodilla y la fractura de la otra pierna entonces señora Mari en primer en un primer momento poder saber usted recuerda más o menos que fueron los autopartes usted prácticamente ha salvado de morir porque su hijo la jala si porque si no 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 estuviera gracias a Dios que estoy acá y yo todos todos los domingos para esto temprano todos los domingos yo me voy a a misa yo ya había ido ya a misa ya a las nueve yo voy a misa de nueve todos los domingos primero me había ido a misa y después me fui donde mi hijo y ahí es donde hay que salir conmigo y cuando ocurrió el accidente ¿alguno de los conductores responsables se bajó a auxiliarla o algo? el que estaba sea al rato al que estaba a mi costado el que estaba con el carro al costado y el otro y el otro lo tuvieron que traer traer y después ya se había dado a la fuga se había dado a la fuga y lo tuvieron que traer sí lo trae sí claro y es por eso compañeros que de los dos vehículos involucrados solamente uno uno se pudo activar el SOAT y acá tenemos la prueba porque ha podido llegar a una cobertura de 21.411 soles que es el equivalente a unas 5 huites estos 21.000 soles han permitido que la señora Mari sea pues atendida y que llegue en esta condición pero estamos hablando de fracturas que aún no cierran que aún no cicatrizan por así decirlo no de alguna manera y que necesitan otras intervenciones quirúrgicas y es por eso que urge la activación del segundo SOAT del implicado que pertenece a Johnny Quispe Santos precisamente la hija de la señora Mari nos señala de que este hombre brilla por su ausencia sí prácticamente el señor brilla por su ausencia incluso nosotros hemos tenido que cubrir la operación de mi mami hemos pagado prácticamente la cooperación de mi mami sino no hubiera podido hacerse de realidad la operación porque el SOAT como usted indica cubre un monto y a lo cual no llega ese monto por eso ya llegó a su tope ahora importante es porque hay un hay todo un tema penal se están haciendo las investigaciones correspondientes pero hay un tema con la fiscal me señala usted exacto nosotros lo que pedimos es que se agilice todo este proceso porque es bien es visímulo para poder hacer los trámites sobre todo porque mi mami también necesita que uno esté con ella como usted ve no podemos y tenemos que estar nosotros aquí y también tenemos también se tiene que ir para poder hacer los trámites y todo eso y nosotros ya quisiéramos que esto verdad que el señor no que él tiene familias también no le hubiera gustado también estar en esta misma posición por eso quisiéramos nosotros como hijos que el señor pues no se ponga una mano en el corazón y que pueda asumir la responsabilidad que él este ha causado y cuántas operaciones aún le faltan a su mamá para poder saber aún no se sabe por el momento tiene una sola operación nada más pero hay un tratamiento pero claro tiene que haber un tratamiento y se tiene que ver también en el caso como ella está evolucionando de acuerdo a la evolución que ella va dando pues no si es que el doctor Indy nos indica de que sí que necesita otra operación pues se le va a tener que hacer nuevamente otra operación y si no pues ya con terapias y todo es un proceso claro y es importante esto compañeros porque miren realmente es bastante nefasta la actitud de este señor Johnny Quispe Santos a quien lo estamos buscando porque la señora Mari una mujer de 68 años que tiene una vida relativamente activa ¿no? Johnny Quispe Santos señora usted trabajaba aún si este como se llama de auxiliar de estimulación temprano entiendo y habría tenido que ponerle una pausa si imagínese ustedes no ha tenido que movilizarse la señora ha tenido que paralizar sus actividades diarias además sus hijos están aquí al pendiente con la preocupación de que estas fracturas no desencadenen en otro tema no Freddy Quispe Santos es el conductor responsable y así que cualquier información sobre esta persona y si nos está viendo también que se comunique con la familia de la señora Mari para que pueda hacerse responsable de lo que ocasionó con esta información compañera regreso con ustedes gracias ya que es increíble 18 mil soles nada más cubre el SOAT y después que que va a pasar con estos señores su tratamiento por eso es que tiene que recurrir a la prensa para solicitar ayuda ayuda porque el sistema y la irresponsabilidad de este conductor no la han dejado nada bien bueno vamos con otro tema no hay 16 el padre el seleccionado Sergio Peña fue detenido por manejar borracho así que decirlo borracho pero fue dejado en libertad al toque la ley es para todos por ese caso ¿quién te ha dicho lo contrario? yo respeto ¿y quién la falta de respeto? nadie no sé ¿quién la falta de respeto? tú tranquilo porque tú expresate también tú no usted yo lo he tratado de a usted a ustedes los protagonistas de este nuevo caso bochornoso son Fernando Leopoldo Peña Murillo padre del seleccionado peruano y su compañera una capitana del ejército ¿usted qué grado tiene? está cometiendo su oficial de tercera parece que no le ha ido usted no se ha identificado hasta ahorita conmigo ¿y por qué tengo que identificarme? ¿tú no estoy de identificación? ¿no se tiene por qué identificar ante la policía? una intervención policial que se dio en el cruce a las avenidas 28 de julio con vía metropolitana en Barranco legó que la unidad en la que iba a bordo la pareja tenga lunas polarizadas era la 1 y 20 de la madrugada cuando 12 afectivos policiales se encontraban patrullando la zona cuando la unidad del coronel del ejército Peña Murillo fue intervenida según este parte policial el conductor considerado como una persona civil y no como un coronel en actividad del ejército tal como se muestra en este carnet tenía aliento alcohólico procediéndose con su inmediata intervención según este certificado de dosaje etílico el resultado fue positivo 0.96 gramos de alcohol por litro de sangre contemplándose en esta acta de detención el delito de peligro común por presuntamente conducir en estado de ebriedad sin embargo pasadas las 12 del mediodía el primer despacho provisión penal disponía a la libertad del padre del jugador Sergio Peña hora más tarde esta orden telefónica emitida por la región policial de Lima y firmada por el coronel Javier Eduard Infante Redilla jefe de la división policial Sur 2 ordenaba que uno de los efectivos intervinientes por necesidad del servicio y sin costo sería trasladado a la unidad policial Yanga considerándose para los agentes del orden involucrados como represalia los denunciantes exigen a la inspectoría la investigación correspondiente que raro no que raro bueno vamos con un caso de pedofilia que es recurrente un tema recurrente en nuestro país la policía atrapó a un médico en el momento que se citaba con una menor de edad a la que seducía por redes y hasta le ofrecía un celular para intentar violarla bueno vamos a comunicar en este momento al ministerio público tu detención por ese delito que he tratado con mi casa ¿de acuerdo? son las lágrimas de cocodrilo de este hombre que fue capturado cuando intentaba engatusar a una niña de 11 años regalándole un celular es David Daniel Sandoval Nesiosup médico de profesión quien ha aceptado que desde hace una semana conversaba con la menor en estos momentos como si usted va a ser detenido por el delito contra la libertad sexual a costa de menores de edad por favor acompáñenme por favor por favor acompáñenme señor párese por favor ya ha estado en comunicación más o menos cerca de 7 u 8 días hasta que ya el día el día domingo logra él convencer a esta menor para que pueda encontrarse en el parque de Kennedy este hombre que trabaja como médico emergencista en una clínica local había estado depositando dinero a la menor así fue que su madre lo descubrió la respuesta que la niña le daba a la mamá era que eran unas propinas de algunos clientes que habían comprado su producto el hombre de 33 años conoció a la niña de 11 en los alrededores del parque Kennedy donde su mamá trabajaba como recicladora si le ha estado haciendo depósitos de 5 soles en una oportunidad de 100 soles como la comunicación siempre fue a través del teléfono de la madre de la menor el sujeto pretendía darle un celular para comunicarse directamente cuando fue capturado se le encontró pornografía infantil dentro de las pesquisas dentro de la cantidad de material que se había recabado encontrar un USB un USB que al ser visualizado con presencia de su abogado de la ofensa técnica del ministerio público logramos darnos con la sorpresa de que tenía abundante material pornográfico aunque lo negó todo incluso llorando Sandoval Necio Sub fue detenido y se investiga si pertenece a una red de pornografía infantil mientras tanto el ministerio de la mujer se puso en contacto para brindar el soporte psicológico a la niña Muy bien son las 9.22 de la mañana hemos escuchado que este sábado arranca el primer recorrido de los milagros Steve Romero nos estaba comentando que esta vez la policía ha dispuesto 1500 personas para que estemos todos seguros cuando vayamos a la procesión este día sábado para arrancar Más de mil agentes policiales que van a estar obviamente garantizando la seguridad hay puntos muy polémicos por donde no va a pasar el señor de los milagros se diferencia en otros años esto es la realidad sin embargo nada diezma nada opaca la fe de la gente que va Mari no solamente cuando hemos podido ir como fieles sino también como periodistas a cubrir es impresionante uno se mimetiza se llena de esa fe de esa emoción en realidad es muy hermoso a mi me encanta ir al recorrido de los milagros y hay muchísima gente que también le tiene mucha fe y le pide milagros o en agradecimiento o va justamente como una promesa que se ha hecho el Cristo de Pachacamilla y hemos hecho un sondeo con los fieles precisamente que nos dice la fe en este arranque de octubre y previas obviamente al primer recorrido del señor de los milagros escuchemos a la gente que ve su fe tan tan fiel ese señor de los milagros bueno yo vivo acá en el cercado muchos años de mi nacimiento acá en el cercado y este mi fe es pedirle por todo ¿no? tengo un familiar que está un poquito delicado y lo hago más por ellos ahora usted no solo se limita a los recorridos sino también viene a la misma iglesia a rezarle al señor de los milagros si es la fe la que uno tiene ante el señor como le digo yo vivo por acá cerca y toda mi vida le he pasado viniendo acá ¿no? a la fe que tengo por el señor y de acuerdo esto también depende mucho de cada persona pero usted por el general ¿qué le pide al señor de los milagros? o ¿por quiénes pide también? por todo por mi familia mis hijos por mis amistades por todo el pueblo en general para que nos vaya mucho mejor ¿qué es lo más bonito que el señor de los milagros le ha regalado a usted? bueno el señor siempre siempre está con todos nosotros ¿no? él nos regala la vida la salud es lo principal muchas gracias gracias una pregunta ¿a qué se debe su fe en el señor de los milagros? porque siempre me ha hecho milagros me ha protegido y le tengo mucha devoción al señor de los milagros cuando usted viene a la iglesia cuando va a la procesión ¿qué le pide? ¿o por quienes le pide también? sí pido por muchas cosas por mi hermanita que está enferma está postrada en la cama y también por todo por todo el mundo entero por el Perú por el Santo Papa por el Santo Padre por todo el mundo pido le pido al señor de los milagros cuando usted le reza le ora al señor de los milagros ¿se siente acompañada? ¿se siente escuchada? sí el señor de los milagros parece que está a mi lado la virgencita los santos mi angelito de la guardia está conmigo sí una última pregunta ¿qué consejo le daría a las nuevas generaciones que de repente ahora no creen mucho en la iglesia ¿no? ¿qué le podría decir a ellos? bueno que que siempre pensando en Dios que que dialogue mucho con sus padres para que sus padres aconsejen ellos también los los jóvenes también deben dialogar con sus padres para así conversar estar más más a la familia más pegadas a la familia no se aparten de la familia siempre juntos de nada es muy algo hermoso porque yo me vengo poniendo el hábito desde que he nacido porque mi mamacita se le murieron varios hijitos mis hermanitos muy bien 926 Steve Romero que bonitos testimonios has podido obtener granjear en este lugar pero ahora te hemos dado unas cuadritas media cuadrita a donde venden los turrones Mari que también es espectacular si claro es tan rico como tan bueno el precio si o no Steve Romero así es Mari Julio que tal 926 de la mañana y hemos llegado hasta la avenida Tacna 466 a un costadito nada más de la iglesia de la Nazarena para degustar para conocer como como son los turrones de doña Pepa de Jaramillo que variedades hay cuanto cuesta y vamos a validar si saben rico o no para eso estamos con la señora Marisol que es acá la que hace se pone y maneja el negocio que está todo el día atendiendo desde el inicio hasta el final y ya Marisol buenos días cuéntenos por favor características de sus turrones que turrones tiene buenos días con todos tenemos el turrón tradicional que está hecho a base de miel de pura fruta harina de trigo especial leche, huevo ajonjolí el turrón tradicional te sale en 18 soles el kilo y el 9 soles el medio kilito es un turrón de la tradición de más de 50 años de turrón que estamos vendiendo acá en la avenida Tacna también tenemos el turrón que todos conocemos el tradicional 9,5 kilos 18 el kilo pero es el tradicional acá tenemos el de exportación el de exportación es un turrón a base de mantequilla harina de trigo especial leche descremada y miel de naranja el kilito le vale 25 y el medio a 12,50 como ustedes pueden ver está herméticamente sellado todos los turrones para un mejor consumo ¿no? en el de kilo y también tenemos el de medio kilito también acá podemos quiero hacer una pregunta porque hay algo que a mucha gente bueno le agrada son las grajeas pero a veces son un poquito duritas yo tengo por ejemplo mi abuelita que no tiene dientes entonces quiere comer la mera masita nada más no puede comer las grajeas ¿cómo hacemos con ella? también tenemos el turrón especial que está hecho a base tiene poca miel no tiene grajeas y es sabor a higo especial para personas que no pueden comer mucho dulce o personas diabéticas dejando las bromas o sea bromas aparte en realidad es para personas que no pueden consumir mucho azúcar pero también tenemos el de ajonjolí también igualmente tiene pocas grajeas y sabores de ajonjolí harina de trigo especial y miel de puro higo ha llegado el momento de la verdad quiero degustar por favor a ver ustedes se acordarán mientras va preparando lo que vamos a degustar antes acá nuestras amigas te invitaban en la calle está prohibido por un tema de salubridad es mejor que no reciban en la calle cosa que usted mismo compra su turrón usted mismo compra su turrón a ver creo que tienen una pregunta desde estudio yo no estoy escuchando acá la gente mientras vamos abriendo a ver lo que vamos a degustar a ver podemos partirlo por favor para dar el juicio de valor prueba de degustación para que pueda usted probar la calidad de nuestro turrón que es suavecito está hecho a base de harina de trigo especial mantequilla leche descremada y miel de naranja como usted puede ver miel de naranja los turrones salen diariamente casi fresquecitos calientitos ni bien llegan del horno son partidos eso la gente mucha gente se pregunta cuánto aguanta un turrón en tienda en realidad salen como el pan casi casi al día así es venimos trayendo dos veces al día y entonces el turrón sale calientito vendemos al por mayor y al por mayor a partir de 10 kilos también te sale a 15 soles y el turrón de exportación suavecito para que usted pueda degustar acá ahora sí vamos vamos a probar vamos a poner la servilletita vamos a ver un pedazo más chiquito tiene las grajeas en vivo estamos en vivo son las 9.30 de la mañana y estamos en vivo desde a ver avenida Tacna 466 466 miren muchachos ya tengo acá mi turroncito a ver voy a probar un ratito ya Romero a ver un bloque no es un un pedacito grande está bueno está bueno eso a ver con su carita con sus ojitos de cierre de manera romántica se lo muerde romántica oye qué pasó no está está bueno está delicioso por dios cuál es el truco cuál es el truco acá por favor se frizó Steve ya tiene ya tiene ya pasa para acá pasa para acá quiero más quiero más discúlpenme escuchen mira los precios el tradicional desde 4.50 está buenazo pero también yo recomiendo que estoy comiendo es el de exportación vamos con una más porque no me ha quedado suficiente provecho y los ojitos su prueba gastronómica romántica bueno qué bien qué rico y buenazo ya saben precios desde los 4 soles pero acá también hay novedades obviamente no solamente ahí en ese lugar sino fíjense la mesa de la edición matinal con el festival del turrón que se viene esto va a ser una locura absoluta chicos cómo están son ustedes pasteleros artesanos en realidad de este tipo de postres tan ricos como el turrón bienvenidos qué tal así es julio qué tal mari nosotros venimos a presentar desde el viernes 6 hasta el lunes 9 que es feriado para algunos el festival del turrón vamos a hacer más de 10 productores artesanales de turrón ofreciendo distintas variedades aparte del tradicional como pueden observar por aquí exacto van a estar en miraflores mira acá tenemos para que sepamos este de acá que uno diría es turrón convencional no es el tradicional este de acá tiene 7 semillas con miel de arándanos ¿verdad? ese es con miel de carambola ah con miel de carambola no tiene granjeras tiene kibucha pop tiene higos y damascos oye la variedad de turrones que hay es impresionante incluso algunos de chocolate al parecer pero van a enseñarle a Mari Calixtro a preparar aquí en vivo por supuesto que sí de acá saliendo van a saber hola qué tal Mari buenos días el día de hoy vamos a preparar un turrón de maíz morado ah este mira de maíz morado exacto ese es el de acá así va a quedar así va a quedar esa es la expectativa ya vamos a ir les patecía ver sus realidades exacto vamos a ver vamos a ver qué tal sale Mari primero vamos a colocar una base de galletas del turrón y lo siguiente que se añade para compactar un poquito es las galletas pero en polvo entonces ayúdame un poquito con la mano ajá ajá más no un poquito más un poquito más un poquito más trata de ah exacto así exacto ajá posterior a ello nunca me vi de hecho turrón emoción ahora vamos a agregar la miel de maíz morado que está hecha a base de pura chicha con esto exacto vamos a agregar un poquito qué rico nunca probé yo soy recontrafán del turrón con un cafecito que me cae perdóname perdóname ajá vamos a hacer esto aquí ahora tienen turrón de chicha morada tienen turrón de arándanos también este de acá de qué es por ejemplo este de maíz morado el queso de cacao o miel de arándanos es de acá wow a ver a ver para verlo te voy a hacer también a ver si a ver si ok aquí tienes competencia acá el señor va a hacer a ver dale por favor si quieres te puedes animar a acompañarme por acá para que veas un movimiento ahora como asistente vamos a añadir no te preocupes así es la primera vez así es la primera vez luego vamos a añadir las galletitas que se echan justamente a ver a ver Mari ayúdame exacto pling ya una nueva capa de galletitas en polvo Mari mira justo lo que hablamos del tema de la miel exacto la miel de arándanos wow la miel de arándanos de cacao con miel de arándanos eso debe ser del diófilo ahí está perfecto luego le añadimos con esto la perfecto no hay problema entonces con una una espatulita vamos a ir estirando y si deseas en este caso le podemos añadir una galletita más si quiero ya perfecto le añadimos un poquito más Mari pero sé generosa pero obviamente mira arda mielcita tiene no es mantequilla Mari dale dale lo que pasa es que las galletas son súper suaves porque nosotros las amasamos mediante un proceso 100% artesanal permíteme un segundito ya está ya te voy a salir rápida ajá ahí está ya está listo Calixtro y ahora la última capa de miel escúchame esta feria la feria del turrón que arranca este día viernes es gratuita va a estar ahí en Girón Porta y Miraflores ¿verdad? en pasaje Porta al frente del parque Kennedy o sea cualquier persona puede acercarse cualquier persona va a acercarse puede ir puede degustar también porque mucha gente de la vida gusta Benapastel nuestros turrones lo que vamos a hacer es enviar degustaciones gratuitas y en este caso nosotros me está presionando Brenda esto está pasando ¿es turrón? sí ¿no? sí mira no está hermoso ¿qué pasa? es turrón a lo marido sí a ver aquí le puedes añadir a tu gusto los caramelitos de hecho me gusta el caramelo un poquito para para mostrarles nosotros los turrones los entregamos así con los caramelitos aparte saca como es el original exacto ahí está así así es así es el original y bueno esto es lo que se intentó oye pero está bonito está muy bonito está muy bonito Renny que pruebe a ver a ver Renny que le encanta probar a ver hace su aparición Renny gastelumén de acá pulpen te corto un plástico tal como están ¿qué tal? turrón a lo mari a ver un pedacito más chiquito a ver espérate aquí el platito así ¿no? qué delicia es generosa Mari es generosa yo sé que a ti te gusta comer un pedazo de ladrillo parece un pitado a ver ¿le autorizan a probar el turrón de marido? no de la espalda para ver queremos ver tus ojitos cuando comas a ver a ver muy bien vamos invitando por favor a la feria mientras vemos el rostro de gusto del señor gastelumén claro que sí este por ejemplo vamos a descubrir acá el turróncito este es turrón de cacao con el arándanos de un día vamos a estar en Porta en el pasaje Porta los invitamos a todos del día viernes 6 al lunes 9 que he feriado por algunos pueden aprovechar por ahí acá siento toda la tradición peruana el señor de los milagros la chicha morada todo eso con el toque de maris muchas gracias compañeros algo que nos pedían a gritos la criolipólisis que qué cosa es de repente si no lo entienden el tratamiento de las estrellas para bajar de peso con unas técnicas de congelamiento escúcheme dice que eso es sumamente efectivo lo utiliza Kim Kardashian lo utiliza Jennifer Aniston Mariah Carey un montón de famosas exactamente yo me traigo a la doctora Donna Navarro Correa para que nos explique este tratamiento nuevo que está cada vez teniendo más éxito claro recordemos siempre si nosotros queremos llegar así top al verano nosotros tenemos que cultivar nuestro cuerpo justamente en primavera y qué es lo que sucede con este tratamiento hay pacientes que no quieren someterse a una liposucción hay pacientes muy invasivo exacto muy invasivo hay temor de por medio entonces qué es lo que pasa con esta técnica justamente es una aparatología y lo que se hace como su nombre mismo lo dice es nosotros vamos a matar o vamos a reducir las células grasas por medio del frío realmente es el congelamiento de la célula grasa para que muera para que haya una apoptosis celular grasa es realmente 100% efectivo efectivo cómo se van a ver lo que pasa que el paciente justamente doctora hombres y mujeres ahora es hombres y mujeres los hombres y las mujeres también se quieren y la zona que más nos gusta siempre como les digo la zona que le encanta estar allí y nos ama es la zona del abdomen y los pacientes muy difícil muy difícil o sea por eso justamente las artistas y las famosas lo quieren porque ellas quieren lucir una silueta muy bonita y si ellas lo lucen porque nosotros ¿y en cuánto tiempo en cuántas sesiones se ve un cambio ya? en la primera sesión ya se va a ver el cambio pero si hay mucho tejido adiposo ya de por medio porque nos gusta la salchipapa el pollito a la brasa con toda su cremita entonces justamente allí necesitamos de dos a tres sesiones se van a ver los resultados a la segunda semana es lo mismo que una lipo pero sin cirugía sin corte y sin pasar por ese procedimiento tan invasivo realmente pero por ejemplo tenemos acá la imagen de la máquina porque es una vaina que se pone en la barriguita con una manta con una justamente con una telita para que no queme recordemos de que esta máquina va a llegar a nuestro cuerpo al estrés ¿por qué? porque va a haber la congelación de la grasita de 5 a menos 10 grados centígrados ¿qué es lo que va a producir? justamente la congelación va a hacer que esta célula muera y al morir nosotros lo podemos eliminar tanto por la orina por las heces hay pacientes que por ejemplo nos refieren doctora mire al siguiente día me dio como diarrea perfecto está muy bien ¿por qué? porque por ahí estás eliminando justamente la grasa que nosotros estamos sacando y se puede colocar digamos en la pancita pero también en otras partes del cuerpo claro acá en la espalda también sale en la espalda esos rollos que no nos gustan justamente en la zona del brasier en la zona del espalda en las chaparreras en los brazos se puede poner en general en la papada o sea realmente nosotros tenemos todos los cabezales porque son por medidas que nosotros lo podemos justamente adecuar a nuestros pacientes ¿y también elimina la flacidez? por supuesto lo que pasa que son tratamientos complementarios recordemos que la flacidez tiene muchos factores puede ser genético puede ser por los adipositos y los años entonces justamente después de ese tratamiento nosotros tenemos que hacer masajes drenantes que justamente van allí tenemos una persona especializada en el centro para hacer esos lanzajes me veo interesada por supuesto porfa todo su hijo para todo aquel que en casa también está interesado en la pantalla claro que sí miren nos encuentran en el instagram por favor como doctora dora correa navarro en el facebook como correa navarro medicina estética y en el tiktok como doctora correa navarro estamos en la avenida de equipa 339 en el 540 9385 y en el 978 943 646 recuerden que tenemos un descuento especial para todos los que lleguen de tu programa el 50% de descuento por favor si es